Buenas tardes a todos. Bueno, si os parece, vamos a comenzar, aunque seguramente se vayan añadiendo, sumando gente a lo largo de los próximos minutos. Pero bueno, lo primero, daros las gracias a todos por participar en esta jornada de formación, que es la primera de gestión presupuestaria, de 3 a 4 de la tarde, un viernes. La verdad es que ya con esto tenéis bastante mérito y todos, que sabemos que es una hora y siendo viernes, pues, complicada. De hecho, por eso mismo, aprovecho para comentaros que las próximas sesiones vamos a hacerlo por la mañana. ¿Qué os parece cambiar la hora de 9 a 11? Porque creemos que es más facilitador. Algunos ya nos habéis comentado que es más complicado por la tarde. Y si os parece, si nadie tiene problemas y la mayoría de gente está de acuerdo, pues, lo cambiaríamos las dos sesiones que nos quedan por la mañana el viernes. Os enviaríamos la información en un correo el próximo lunes. Como cosas generales, apagamos el micro, que creo que todos lo tenéis apagado, y encendemos la cámara. Somos muy poquitos y la idea es trabajar como si estuviéramos en forma presencial, pues, viéndonos las caras, las reacciones. Y somos un grupo pequeño dentro de lo que cabe. Y la idea es que también, pues, podamos interaccionar y relacionarnos entre nosotros y con Ángel Rodríguez, que es el profesor, que es el experto en temas presupuestarios. Y es el que va a llevar, pues, las tres sesiones, ¿no? Entonces, como sabéis, cualquier duda que tengáis se va a poder canalizar a través de un foro que os vamos a mandar los correos el próximo lunes también. Perdón, las acreditaciones. Tanto el usuario como una contraseña para que os podáis sumar a ese foro de Moodle. Y ahí veréis todos los materiales, la grabación de hoy y las grabaciones futuras, las tareas que Ángel nos vaya mandando de una visión para otra, las herramientas concretas de trabajo que él nos aporte van a estar colgadas en el Moodle. Y también vais a tener un espacio para los foros, para poder hacer las preguntas que consideréis, para resolver vuestras dudas de cara a hacer las tareas o, bueno, o vuestras inquietudes. Entonces, este es un poco lo que os queríamos comentar, ¿vale? Os repito, para los que habéis sumado un poco más tarde, deciros que, en principio, la idea es que mantengamos las cámaras abiertas y los micrófonos apagados, ¿vale? Y que queremos cambiar las próximas sesiones de 9 a 11 los viernes, ¿vale? Para que todos los tengáis en cuenta, ¿vale? Porque sabemos que es un horario, siendo viernes, complicado. Entonces, en principio, la próxima sesión ya será por la mañana. Y sin más, que yo creo que ya me he enrollado suficiente, Ángel, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes. Reitero, bueno, pues el agradecimiento de que estéis aquí un viernes por la tarde de 3 a 5 para hablar de gestión presupuestaria. Si fuera para hablar de otras cosas, pues seguramente todos. Pero gestión presupuestaria, bueno, pues es un tema, como todos los temas de gestión, pues son temas, bueno, pues complicados y a veces un poquito difíciles de llevar, ¿vale? Vamos a desarrollar este tema a través de 3 sesiones, ¿vale? La de hoy quizás va a ser una sesión un poquito más de contexto, por tanto, no vamos a trabajar números, no vamos a tener muchas actividades. Vamos a conversar y vamos a ubicarnos todos dentro de nuestro espacio respecto a la gestión presupuestaria y qué estamos haciendo o cómo llevamos la gestión presupuestaria de nuestras entidades, ¿vale? Ese es un poquito el planteamiento de la jornada, ¿vale? Y, bueno, a mí ya me conocéis porque ya tenéis mi currículum, ya sabéis quién soy, a qué me dedico, pero yo a vosotros no os conozco mucho. Entonces, para un poco que el aprovechamiento sea máximo y que podáis llevaros de aquí, pues, lo que queréis llevaros, sí que os agradecería, que sin ningún orden, bueno, un poquito de orden, pero vamos, sin... Que básicamente me... Hablemos sobre 3 cositas ahora al principio, ¿vale? Sí que me gustaría saber vosotros, cada uno de vosotros, más o menos, qué responsabilidad tenéis en la gestión de la entidad y, básicamente, en este ámbito de gestión presupuestaria, ¿vale? O sea, cuál es vuestra posición en este apartado de gestión de la entidad, ¿vale? Después, la segunda preguntita un poco que quería que me contestarais es qué uso, si lo tenéis, me supongo que casi todos tendréis un presupuesto en vuestra entidad, qué uso le dais a ese presupuesto, es decir, para qué lo estáis usando y qué utilidad a efectos de gestión o efectos de toma de decisiones os proporciona el presupuesto, ¿vale? Y, por último, un poco reiterando lo que os comentaba al principio, pues sí que me gustaría un poco que me dijeras, que me contarais qué esperáis de este curso y un poco cuál es el objetivo y qué es lo que os queréis llevar de este curso, ¿vale? Entonces, bueno, abrimos un pequeño momento de diálogo, ¿vale? Y, nada, si podéis, eso, pidiendo vez o entrando por orden, pues, nada, podemos hablar un poco, conversar un poquito, pues a mí me hacéis un favor y me sitúo también, ¿vale? Hola, pues yo me llamo Marta y mi puesto en la organización es de dirección técnica. Está también conectado un compañero mío que es Juanjo, que es el administrativo. Y, en relación a la gestión presupuestaria, pues, bueno, sobre todo ha llevado el tema administrativo y de contabilidad mi compañero Juanjo, que ahora le podrá hablar un poquito más, pero al final trabajamos en equipo el tema de la gestión económica de los programas que llevamos. Trabajo en una entidad pequeñita de Castilla-La Mancha, donde tenemos un servicio de 16 plazas de centro ocupacional, una vivienda con apoyos de 6 personas y un programa de ocio. Y un programa en la comunidad, en la población donde vivimos. Entonces, básicamente, es mi puesto, ¿no?, de coordinar el tema de contabilidad y administrativo. El uso del presupuesto que comentabas, pues, sobre todo para la hora de gestionar todas las subvenciones que recibimos para la ejecución de los proyectos, las subvenciones, todos los ingresos económicos que recibe la entidad, a través de subvenciones, de aportaciones, de envíades privadas. Y, sobre todo, es el tema de gestión económica de los ingresos y de los gastos y el tema de la justificación de las subvenciones que se reciben. ¿Y qué esperamos? Bueno, pues, sobre todo, el hacer bien el trabajo, o sea, el presupuesto o que la gestión económica funcione bien y que podamos también invertir en nuevos servicios, ampliación de recursos, en sacar más partido a todos los recursos económicos que tengamos. Me refería a qué esperas llevarte del curso. Bueno, yo, sobre todo, que encima soy psicóloga, pues, aprender un poquito a gestionar bien el trabajo en equipo con mi compañero, al final tiene más peso en esa tarea. Vale. Muy bien. Hola, buenos días. Hola. Bueno, mi nombre es Maika. Estoy aquí con varias compañeras más. Pertenecemos a la Asociación Fraternidad, que es una entidad que está en Tapia de Casariego, en Asturias. Yo ocupo ahora mismo el puesto de gerente y mis compañeras, que luego se presentarán, ocupan el área de administración y también de coordinación de programas. Y, bueno, como decía la compañera anterior, todo este trabajo lo hacemos en equipo, así que a las tres nos interesa mucho estar hoy aquí, porque nuestro presupuesto, digamos, que atiende a cosas como, por ejemplo, las actividades que realizamos, la gestión de las subvenciones y las donaciones, la ejecución y justificación de programas, los gastos de la vida diaria y los gastos también de nuestra residencia. Nosotras ahora mismo contamos con un centro ocupacional y con una residencia. Y lo que esperamos, o al menos hablo ahora... Sí, perdona. Maika, no te oímos. Ah, perdón, se había cortado, perdona. Sí, bueno, pues eso, básicamente aprender cosas nuevas, actualizarnos, optimizar un poco esos recursos. Y, bueno, ninguna de nosotras tres pertenecemos, además, a una rama económica. Así que nos va a venir de perlas todo lo que nos puedas contar, Ángel. Un abrazo. Sí, igualmente. Hola. Hola, hola. Hola. Pues yo soy Pilar Martínez, soy de la asociación Todos Chus Podem de Valencia. Estoy aquí junto con tres personas más de la asociación, dos con cargos técnicos, si así podemos llamarlo, porque somos una asociación muy pequeñita y la verdad es que al final acabas haciendo todos de todo. Y también con una persona del colectivo de las familias, ¿vale? Pues hasta ahora como que la gestión presupuestaria, junto con otra madre que es economista y tal, la he estado llevando un poco yo. He ido aprendiendo, he ido haciendo, hemos ido haciendo todo lo que hemos podido. Pero, claro, somos conscientes de que esto no debe ser así, que tenemos que tener una formación en este ámbito de manera que haya más personas que sepan hacer este trabajo, que lo sepamos hacer medianamente bien y que no suponga tampoco el estrés y la ansiedad que nos supone cuando viene la hora de justificar una subvención, cuando viene la hora de poner los presupuestos, cuando solicitamos las subvenciones. En fin, todo eso nos genera mucho estrés y, bueno, la verdad es que cuando vi que ofertabais este curso, pues lo hablamos y yo fui la que planteé que me parecía que era necesario que lo hiciéramos si queremos mejorar la gestión de la asociación. Entonces, ¿para qué? Pues por el tema que os acabo de decir, porque, claro, cuando vas a solicitar subvenciones te piden presupuestos. Cuando las tienes, tienes que justificarlas y todo esto implica una gestión presupuestaria, un control de la ejecución del presupuesto, cosas que la verdad es que hacemos, pero con muchas dificultades y necesitamos formación en este área. Y lo que esperamos es eso, acabar este curso, pues, haciendo las cosas un poco mejor y que no sea solo yo la que sepa hacer regular esto, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que todos tengamos unos mínimos conocimientos que nos permitan abordar las tareas con más tranquilidad y menos estrés. Vale. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Lucrecia Jurado, soy directora gerente de una entidad también pequeñita del entorno de plena inclusión en Calatayud, provincia de Zaragoza. Y, bueno, pues, a las preguntas que tú has formulado, te he dicho mi puesto y un poco del uso del presupuesto que hacemos nosotros, principalmente, pues, para controlar nuestra gestión económica. Como decían nuestras compañeras, claro que un gran porcentaje de nuestra administración depende de ayudas, a las subvenciones, donaciones y demás, y tenemos que estar siempre, pues, bueno, toreando un poco la situación económica, ¿no? Está conmigo también en el curso mi compañera, que es la responsable, que lleva toda la parte administrativa, y además, pues, también contamos con un asesoramiento externo a la entidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, por lo menos por mi parte, que no soy de formación empresarial ni muchísimo menos, ¿no? Pues sí que espero, pues, no sé, herramientas o aprender cosas, ¿no? Que me ayude de alguna manera a analizar mejor nuestra contabilidad, ajustarla más a nuestra realidad, entender mejor los documentos contables que muchas veces manejamos, o normativa también, ¿no? Y, bueno, si esos principales problemas que podamos tener, ¿no?, en nuestro día a día, pues, no sé, si nos puedes dar alguna, algunas, yo qué sé, recetas, ¿no?, para la búsqueda de soluciones. Vale, y lo intentaremos, lo intentaremos. Vale, gracias. Venga. Buenas, yo soy Juanjo, soy compañero de Marta, de la asociacionada de Azupeca, y llevo el tema de, pues, administrativo, tema contable y tal, y lo que quiero de este curso, pues, el empaparme y el actualizarme, el renovarme y enterarme de cómo va a ajustar los gastos e ingresos que me ha dicho mi compañera, y aquí estamos, para verlo, para lo que sea. Gracias. Muy bien. Hola, yo soy Irene, soy compañera de MyCard, que estamos en la asociación Fraternidad, y soy la coordinadora de actividades y de programas del CAI. Como ya explico, ya no tengo ni idea de conocimientos empresariales ni económicos, con lo cual voy a aprender muchísimo fijo. O esa es mi idea. Vale, me alegro, me alegro. Buenas. Buenas. Hola, yo soy Juan Antonio, actualmente, bueno, soy gerente de Aprovi, de Ribera del Frenio, la provincia de Badajoz, y, bueno, estoy aquí cubriendo la baja de la anterior gerente, y, bueno, estoy un poco de paso, pero vimos la oportunidad de esta formación y la veíamos necesaria. De todas maneras, estoy en contacto con la anterior gerente y se verán las grabaciones de todas las formaciones. Y, bueno, aquí el uso que le damos al presupuesto un poco, pues, nos ayuda a tomar decisiones a la hora de ejecutar proyectos, prever un poco el posible gasto de mantenimiento de personal, de residencia, bueno, un poco todo que nos ayuda a prever los posibles gastos que vamos a tener a lo largo del año, y, sobre todo, también la gestión de subvenciones y eso. La idea del curso lo veo bastante interesante, sobre todo por las herramientas que nos vas a facilitar para poder llevar a cabo la gestión presupuestaria y un poco que nos guíe con pasos a seguir y demás. Vale. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, pues yo soy Naomi, soy compañera de Pilar, de la asociación Tostos Podem de Valencia, y nada, bien como comentaba ella, al final nos encargamos un poquito todos de todo, ¿no? Yo llevo la coordinación y gestión, y la verdad es que siempre se ha encargado ella de todo el tema presupuestario, yo quizá pues en algunas actividades en concreto sí que gestiono esa parte chiquitita, pero claro, la idea era eso, el poder aprender todas un poquito más gracias a este curso, poder llevar a cabo de manera pues quizá un poquito más profesional todos estos temas, y como bien han dicho las compañeras, al final entender muchísimo mejor cualquier documento de esta índole, el poder trabajar un poco mejor, y nada, tener como unas buenas bases, ¿no? Al final, qué es lo que buscamos para poder trabajar o mejorar nuestra manera de trabajar. Vale, muy bien. Bueno, somos de Fundación Peramichans, yo me llamo Clara, tenemos varias compañeras por aquí y compartiremos la presentación esta. Somos una entidad de Barcelona, estamos gestionando varias viviendas y centros de atención diurna y ocupacionales. Nos encargamos de la gestión, bueno, mi cargo ahora es de directora, pero hacemos las tareas compartidas con el equipo de gestión, por eso están aquí Mari, Mariona, Laia y Marta, y bueno, yo creo que compartimos con todo lo que habéis dicho, ¿no? Nos encontramos también que se jubiló el Antiguo Frente, por lo tanto hemos asumido estas funciones, y además en un momento económico para la entidad difícil, y pues eso nos supone unos retos que quizá pues antes no había, y toda ayuda no nos irá bien. Mariona, yo creo que nos puede explicar un poco qué uso hacemos del presupuesto y completar lo que he dicho. Vale. Hola, soy Mariona, la compañera de Clara. Yo soy la que me encargo más del tema económico, pero bueno, a mí me viene muy bien este curso para que mis compañeras entiendan todo lo que yo les digo, ¿no? Que, bueno, el presupuesto es, sí, está bien, es la lista de deseos, ¿no? Y después, como que siempre pasan muchísimas cosas, todo se desvía y, bueno, les iría bien a ver, y a mí también, ¿eh? A entender más las cosas y a ver si podemos ajustarnos más, pero bueno, que siempre empiezan muchísimas cosas que se desvía totalmente. Es lo que nos pasa a nosotros. Vale. Bueno, no sé si hay un orden. No, 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 de momento no, si nos desmandamos ya pondré yo, de momento no. Bueno, mi nombre es Diego, pertenezco a una asociación de Málaga, Aspermanis, y aunque dice Diego y Ángela, Ángela está abajo conectada en otra ventana, Ángela Díaz. Vale. Soy el gerente de la asociación y Ángela será la persona que me sustituya. Yo, como me va a sustituir, no significa que no tenga que aprender. Seguro que voy a aprender en este curso, por lo menos estoy en él, con esa ilusión y ella muchísimo más. No sé si ella podrá, porque va conectada y oyéndonos a todos, pero va en el coche, o sea que con el teléfono móvil. Y yo espero, casi todo se ha dicho, ¿no?, de las expectativas que tenemos, pero bueno, seguro que vamos a aprender algo, en esa ilusión estamos. No sé si queda alguien más. Bueno, creo que falto yo, que me conecte tarde. Venga. Y deduzco que tenemos que presentarnos y decir un poco para que... Te digo las preguntas así, corriendo, rapidito. Un poco, ¿cuál es la responsabilidad de gestión que tienes en la entidad? El uso y función que dais al presupuesto en la entidad, ¿vale? Y ¿qué esperas llevarte del curso? Vale, pues yo me llamo Shana, soy Shana Prieto, soy de Espacio León, estoy ahora mismo en el puesto de gerente, con lo cual me toca mucho de la parte económica y financiera, sobre todo pues eso, realizar el presupuesto y mirar hasta dónde se cumple y no se cumple. Llevo relativamente poco en el puesto y sobre todo entré en un momento en el que la prioridad era el COVID. Entonces, ahora que el COVID ya, por suerte, está quedando atrás o por lo menos ya no causa tantos problemas, pues nos estamos intentando centrar en una serie de... Bueno, hubo una compañera que lo dijo, tenemos una situación económica complicada y entonces, aunque yo sí que estudié administración y dirección de empresas, nunca se centró exactamente en el presupuesto, es una generalidad. Entonces, bueno, creo que nos va a venir bien. Estaba mi compañera, creo también una compañera por ahí, mía conectada, cómo desarrollar el presupuesto y cómo ajustarlo bien a lo que realmente necesitamos y es nuestro objetivo a futuro. Y entonces, bueno, pues eso, espero que el curso, si bien igual, por lo menos me dé unas pinceladas o nos sitúe un poco en la senda de lo que necesitamos. Vale, perfecto. Bueno, quedamos nosotras. Yo, estamos pensando que vamos a hacer una fiesta con todos los nuevos gerentes y con los jubilados porque sí que estamos todos en la misma situación, ¿no? Es verdad, nosotros también, bueno, yo he asumido el puesto de gerencia hace poco también, es decir, que... Y ya está, pues es verdad que todo lo que ha comentado la gente es nuestra inquietud y esa necesidad que tenemos porque la situación en nuestras asociaciones, pues prácticamente, independientemente de la comunidad autónoma donde estemos, pues muy similar. Y de donde venimos, pues, excepto esta mujer de León, pues es verdad que la formación, por lo que estoy viendo, pues independientemente, pues es necesario. Y, bueno, yo soy la trabajadora social y a nivel de presupuestos, pues es a un nivel mucho más micro, ¿no? A la hora de desarrollar proyectos, de cara a presupuestos hacia el exterior y era un poco, pues, el motivo por el cual estábamos las dos. Una compañera que es de administración que no ha podido estar. No ha podido estar. Se incorporará. Vale, perfecto. Hola. No queda nadie entonces, eso sí. Hola. Ah, sí. Vale. Yo vengo por la asociación Tojún Podem. Soy una socia. Soy una persona con ganas de participar en el movimiento asociativo. Tengo ganas de aprender y estoy aquí apuntada por estas dos razones. Me gusta implicarme y me gusta aprender. ¿Qué es lo que espero del curso? Pues, espero que nos ayudéis a hacer magia potagia y con muy poco dinero podamos hacer muchas más cosas sin caernos al río porque tengamos las cuentas en orden. Entonces, pues, es un poquito lo que se me ha ocurrido, ¿no? Para comentar. Gracias. Vale, perfecto. Sí, y también faltaba yo. Yo también formo parte de Tojún Podem. Empecé a trabajar hace poco y trabajo dentro del ámbito de coordinación de ocio. Entonces, directamente, con todo el tema de administración y presupuestos, sí que es verdad que no trabajo, ¿no? Pero, bueno, somos una asociación muy pequeña y en el poco tiempo que llevo trabajando sí que he colaborado cuando se me ha pedido y ha sido necesario en todo el tema de subvenciones. Entonces, vengo aquí con muchas ganas de aprender para poder aportar ideas, para poder colaborar cuando la asociación lo necesite y poder aportar ideas. Perfecto. Muy bien, pues, genial dar cursos a gente que tiene muchas ganas de aprender. Eso siempre es muy interesante, ¿vale? A ver, cosas que fuisteis diciendo por ahí que son interesantes y que iremos tratando a lo largo de estos días, ¿vale? A ver, muchos estáis en el ámbito de la administración, otros sois gerentes y otros estáis en ámbitos de partes de la entidad, ¿no? Y, bueno, queráis o no, todos en cierta medida gestionáis recursos, ¿vale? Es decir, al final, para hacer lo que tenéis que hacer, algunos gestionáis recursos directamente y otros tenéis que administrar los recursos que otros tienen que gestionar, ¿vale? Entonces, gestión presupuestaria va fundamentalmente de esto, ¿vale? Va de modelizar o generar un modelo de gestión de recursos, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues, os preguntaba porque la gestión presupuestaria tiene un marco normativo, pero sobre todo, y lo más importante, la gestión presupuestaria, como en todo, en gestión no es un marco normativo, es que nos valga para tomar decisiones. Es decir, en una organización estamos tomando decisiones todos los días, a todas horas y lo que no podemos es tomar decisiones con un devalide, ¿vale? Hay que tener información, hay que intentar saber las consecuencias de las decisiones que podemos tomar, si podemos, si tenemos capacidad para poder tomarlas. Bueno, yo desde mi experiencia, yo llevo, bueno, como sabéis estoy en Galicia, estoy en Vigo, llevo, pues, casi 30 años trabajando con entidades, muchas de ellas, muchísimas de ellas, sobre todo en Galicia, de plena inclusión y de vuestro sector. Entonces, en cierta medida, y recogiendo el guante que me lanzabais, trasladadme las dudas, las cuestiones, los detalles que os puedan preocupar en un momento determinado, porque es posible que con esos detalles ya me haya encontrado. Entonces, a lo mejor sí que os puedo trasladar alguna idea o alguna cuestión que en un momento determinado os pueda ayudar. En la primera parte, intentaremos entender qué es esto del presupuesto y para qué lo vamos a utilizar, por qué es necesario presupuestar y cómo debemos o cómo deberíamos de presupuestar y cómo esto no es un valor absoluto en el sentido de que vamos a depender en función del tamaño de la entidad que tengamos, de cómo trabajemos, de los diferentes centros. Habéis estado hablando a lo largo de esta pequeña introducción, habéis estado hablando de, bueno, pues algunos llegasteis a comentar que teníais un centro ocupacional, una vivienda, un programa de ocio. Bueno, estáis hablando, entre comillas, de lo que en contabilidad se llama centros de coste. ¿Vale? Y cuando creáis que alguna, digo alguna palabreja así que no entendáis, me paráis y lo explicamos. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de centros que utilizan recursos. ¿Vale? Y centros que tienen que gestionar sus recursos. ¿Vale? Entonces, yo me quedo con una pregunta que dejo en el aire y que no necesito que me respondáis. Ya me lo contestaréis más adelante. ¿Vale? ¿En qué medida los responsables de vuestros centros de coste gestionan los recursos? Es decir, gestionan sus presupuestos. ¿O no? ¿O yo simplemente soy responsable de un centro y a mí el presupuesto es un ente oscuro que me viene dado que alguien elabora y de pronto me dice no tienes dinero para gastar o no tienes ingresos? Bueno, pues, esto es una pregunta que os dejo en el aire y que, bueno, queda ahí y, bueno, que iremos intentando construir. ¿Vale? Entiendo y os habéis referido en muchos casos o la mayor parte del caso al presupuesto de ingresos y gastos, es decir, al presupuesto de operaciones. ¿Vale? Nadie ha hablado de presupuestos de inversiones ni nadie ha hablado de presupuestos de tesorería. ¿Vale? Hay momentos en la vida de la entidad y hay situaciones en las que no es suficiente con un presupuesto de ingresos y gastos. ¿Vale? El presupuesto de ingresos y gastos es necesario para saber si me gasto lo que tengo o me gasto más de lo que tengo. ¿Vale? Pero muchas veces lo que tengo que saber es si tengo dinero para pagar. ¿Vale? O si estoy metido en proyectos de inversión necesito saber si los puedo financiar porque si no los puedo financiar tengo un problema. ¿Vale? Entonces, de todo esto hablaremos y de todo esto iremos encajando cosas. Como os decía, la primera parte la primera parte que vamos a ver hoy es un poquito más teórica en cuanto a que va a ser una exposición donde vamos a ir hablando de cosas. Os pediré y os pediría para que esto sea más participativo y para que también hagamos que este curso no solo sea que alguien que sabe un poquito de presupuestación como yo os venga a trasladar conceptos creo que sería interesante también que sea un panel de experiencias. Es decir, que a medida que vamos hablando de cosas podáis intervenir y podáis trasladar pues alguna experiencia o algo o lo que entendáis conveniente o la preocupación que tengáis sobre alguna cosa de las que yo pueda ir diciendo. ¿Vale? Y sin más pues nada os voy a compartir la pantalla ah, perdón tema de logística voy a compartir la pantalla os voy a dar un PowerPoint este PowerPoint me queda una parte por cerrar de la parte final porque necesitaba saber un poco por tamaño de cómo era y si lo que hacíais pues necesitaba el ejemplo que vamos a hacer necesitaba ver cómo lo encajábamos y os lo daré os daré el PowerPoint probablemente para la próxima sesión. Entonces contad que para el viernes que viene tendréis un documento donde tendréis la exposición que yo os voy a dar al completo incluida la parte de hoy. ¿Vale? Bueno pues sin más lo que hago es comparto pantalla me interrumpís cuando queráis no hay problema con tal de que no seáis todos a la vez mejor pero me interrumpís yo os voy para qué os voy a mentir yo estoy más acostumbrado a los cursos en directo que los cursos vía telemática pero bueno esto es lo que nos ha traído y la verdad espero que no como dicen muchos espero que no venga para quedarse porque yo prefiero hablar con la gente de cara a cara pero en cualquier caso vamos a compartir pantalla y y vamos a empezar bueno vamos a ver para un poco centrar esto vamos a vamos a ubicar el marco jurídico ¿vale? lo que en principio nos preocupa a todos al principio y vamos a solventar este tema al principio de todo y nos vamos a olvidar de él porque yo sinceramente es el tema que particularmente menos me preocupa de todas formas le vamos a dar un encaje y lo vamos a cerrar para que todos os podáis podáis pensar o podáis dar una pensada de lo que os dicen o lo que os cuentan sobre la obligación de la elaboración de los presupuestos ¿vale? bien pues entonces os cuento un poquito bueno aquí tenéis el índice de todo lo que vamos a ver como veis primero el marco normativo y presupuestario después vamos a entrar en ¿qué es esto de un presupuesto? ¿qué características tiene? vamos a hablar un poquito sobre presupuestos y esto os va a llevar os va a traer a la memoria cosas de las que hacéis ¿vale? vamos a hablar de una cosa que es muy importante que es pasar de un presupuesto a una gestión presupuestaria que son cosas distintas ¿vale? y ya veréis que son cosas distintas muy distintas y después esta parte hasta el punto 3 que es la parte más entre comillas más teórica que nos va a dar para conversar pero no vamos a meternos al tajo y a partir de ahí entraremos ya en la parte más práctica ¿vale? entraremos en cómo elaborar un presupuesto de ingresos un presupuesto de gastos cómo hacer toda la integración presupuestaria iremos y os iré dando modelos por partes y os daré alguna tarea que hacer para que ubiquéis todo todo esto de lo que es la la presupuestación y vayáis practicando y y lo y lo contrastéis con lo que estáis haciendo y me lo critiquéis también ¿vale? y después intentaré daros al final un modelo global en Excel donde yo por ejemplo he hecho presupuestos de un montón de entidades y entidades que gestionaban muchísimos recursos ¿vale? entonces creo que es un modelo que como todos hay muy si entráis en internet y buscáis en Google y ponéis un modelo de gestión presupuestaria os podéis encontrar un montón de ellos bueno este es uno contrastado con entidades como las vuestras y que funciona pero bueno como digo es uno si os vale perfecto y si tenéis cualquier sugerencia lo admito y también la podemos incorporar ¿vale? y después acabaremos también y nos meteremos con la última parte con el presupuesto de inversión financiación y con el presupuesto de tesorencia ¿vale? esto es un poquito el planning la idea es que el objetivo es que por un lado reflexionéis sobre lo que estáis haciendo y cómo estáis tratando la gestión presupuestaria en vuestras entidades cómo la podéis mejorar y un poco que trasladéis y que podáis solucionar los problemas que os estéis encontrando ¿vale? y la situación que podáis tener bien marco normativo bueno vamos a hablar de dos entidades aquí estáis asociaciones y fundaciones fundamentalmente ¿vale? entonces vamos a hablar primero de asociaciones que es donde hay un poco más de difusión de qué es esto del presupuesto y cómo lo hacemos y para qué vale bien me voy a la ley orgánica del derecho de asociación evidentemente en sus artículos concretamente en el artículo 11 en el artículo 14 es donde habla un poquito cómo se regula y cómo funcionan las asociaciones el artículo 11 nos dice que las asociaciones ajustan su funcionamiento a lo establecido en sus propios estatutos hasta ahí perfecto no nos dice mucho pero el artículo 14 nos habla de una cosa que son las obligaciones contables y documentales fijaros que no nos habla de obligaciones presupuestarias nos habla de obligaciones contables y documentales y nos dice que las asociaciones han de llevar una contabilidad que les permite obtener la imagen fiel del patrimonio del resultado la situación financiera así como las actividades realizadas efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro de actas de las reuniones los bienes esto qué viene a ser bueno pues lo que nos está diciendo básicamente y el rodón paladino es que las asociaciones lo que tienen que llevar es un sistema contable y como la contabilidad ya la inventó un tal tales allá por hace muchos años pues la verdad es que el sistema contable ya está inventado entonces no es necesario llevar un sistema de gestión en unos exceles que recojan cuando hay programas de contabilidad y programas contables y planes contables adaptados a entidades sin ánimo de lucro que te permiten llevar digamos esta situación es decir que te permiten recoger toda la información económica tener esta información que nos piden pero como veis no nos habla en ningún momento de presupuesto la ley de asociaciones vale nos está hablando de gestión contable única y exclusivamente vale entonces primer marco normativo que tenemos ley de asociación nos dice tenemos que llevar contabilidad los asociados tienen derecho a ver esa contabilidad y las cuentas se tienen que aprobar por una asamblea general hasta aquí todo bien vale entonces decimos bueno pues según esto pues parece que lo del presupuesto como que no tenemos un segundo paso vale el segundo paso del marco normativo en asociaciones en las que muchos o casi todos de vosotros estáis es en ser una asociación declarada de utilidad pública vale como sabéis la declaración de utilidad pública es un proceso administrativo que ahora está transferido a las comunidades autónomas que básicamente lo que nos permite fundamentalmente lo que nos permite es ubicarnos después en una normativa fiscal que es la ley de la ley de incentivos fiscales la ley de mecenazgo vale esto quiere decir que para poder disfrutar de beneficios fiscales que son los que regulan fundamentalmente la ley de mecenazgo tengo no que ser una asociación tengo que ser una asociación declarada de utilidad pública vale y entonces todas las asociaciones cuando pasan más de dos años dos tres años dos años que es el plazo legal pues lo que hacen es intentar o intentan solicitar esa declaración de utilidad pública y convertirse en una asociación declarada de utilidad pública bien pues ese decreto que regula todo este procedimiento a cómo una asociación se tiene que convertir en una asociación o puede solicitar convertirse en una asociación de utilidad pública bueno pues ese presupuesto o ese perdón esa normativa también nos habla de cuáles son las obligaciones que tienen después las entidades declaradas de utilidad pública bien y entonces ¿qué nos dicen? bueno pues ya nos dice nos dice algo distinto a la ley de asociaciones porque nos dice que tienen que que las cuentas anuales de las entidades declaradas de utilidad pública comprensivas del balance de situación palabrota de administración y gestión balance de situación vale la cuenta de resultados otra palabrota de administración y memoria económica tercera palabrota de administración se formularán conforme a lo que determine las normas de adaptación del plan general contable a las entidades en ánimo de lucro ¿esto qué quiere decir? pues ya nos está diciendo que ya no puedo llevar la contabilidad de cualquier forma que tengo que llevar una contabilidad según una un plan general contable adaptado es decir según una normativa contable aprobada por el ICAC vale y publicada en el BOE que me dice cómo tengo que contabilizar vale bien también nos dice que presentarán ante el organismo encargado de verificar su constitución las cuentas anuales del ejercicio anterior y una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante aquí vale y nos da un plazo de seis meses a la finalización del ejercicio económico vale bien nos dice que hay tiene que haber un acuerdo de asamblea conforme se han aprobado y dice que el balance la cuenta de resultados y la memoria se formularán conforme a lo que digan las normas el plan contable adaptado a entidades en ánimo de lucro bien ¿esto a qué nos lleva? nos lleva a decir bueno hemos pasado de ser una asociación a ser una asociación declarada utilidad pública yo como asociación podía llevar mis cuentas bueno tengo que dar una información de ciertas cosas pero nadie me obliga a llevar una contabilidad como tal puedo seguir anotando en mi libro de ingresos y gastos y puedo anotar por allí pero en cuanto paso al siguiente paso que es ser una asociación declarada utilidad pública esto se acabó y de pronto ya entro en las obligaciones contables que tiene cualquier organización incluidas las empresas que es decir es decir llevar una contabilidad según el plan general contable adaptado bien pero como veis tampoco nos habla de los presupuestos estamos seguimos sin hablar de presupuestos pero ahora aquí tenemos un detalle que la práctica nos lleva a algo totalmente distinto a lo que nos dice la teoría se supone que las asociaciones declaradas utilidad pública según su normativa no tienen que llevar presupuesto bien pues no tienen que llevar presupuesto pero ves que hay que hay que presentar una memoria de las actividades realizadas y curiosamente esa memoria de las actividades realizadas y la normativa del plan general contable empiezo por la primera la memoria de las actividades realizadas que nos dice pues nos dice que tenemos o sea nos pone un cuadrito donde nos pide los recursos o sea nos pide el desglose de cada actividad y nos pide los recursos que hemos destinado que teníamos presupuestados para esa actividad y los recursos gastados en esa actividad los ingresos y los gastos entonces ya en cierta medida me está obligando aunque la normativa no me dice que llevo un presupuesto pero ya me está obligando a que en esa memoria tengo que dar información de cuánto preveía gastarme en una actividad y cuánto me gastaba y cuánto preveía ingresar y cuánto me ingresaba entonces claro si no lo he hecho con carácter previo cuando llegue a la memoria tendré que hacer encajes de bolillos o inventarme algo para poner ahí porque en el modelo formalizado que os pasa que podéis descargar en el ministerio que probablemente sea el que os están afectando cuando presentáis las cuentas si esa información os la requiere vale por otro lado diréis más adelante que la propia normativa contable es decir aquí la normativa de procedimientos de utilidad pública os está diciendo que la contabilidad hay que llevarla según el plan general contable adaptado que es una normativa bien pues esa normativa más adelante lo que os va a decir es que no es necesario hacer un presupuesto pero sí en la memoria económica que tenéis que entregar sí que os obliga a liquidar un presupuesto entonces claro parece un poco ilógico que liquidemos un presupuesto que no hemos hecho vale conclusiones bueno pues como veis en el momento que somos asociación declarada utilidad pública parece que no existe una norma legal que nos obligue a hacer un presupuesto pero indirectamente nos está llevando a que vamos a tener que hacerlo porque legalmente nos van a pedir que lo liquidemos entonces va a ser difícil que liquidemos algo que no hemos hecho vale bueno entonces como conclusión lo tenéis ahí es necesario tener un presupuesto o una asociación bueno pues la elaboración de un presupuesto no nace de una obligación establecida legalmente vale pero sí podría establecerse por el interés primero de los propios asociados a través de su incorporación en el funcionamiento interno de la asociación y trasladando esta obligación a esos estatutos otro elemento importante la ley de asociaciones no lo obliga pero yo sí puedo tener recogido en los estatutos de la entidad que la entidad aprobara un presupuesto entonces si mis estatutos están diciendo que tengo que aprobar un presupuesto pues evidentemente voy a tener que hacerlo vale conclusión norma constitutiva de la asociación estatutos fijaros lo que dicen impuestos estatutos segundo estoy declarado utilidad pública si estoy declarado utilidad pública ya necesariamente voy a tener que aprobar y que hacer un presupuesto vale bien en cualquier caso fijaros que hay un artículo en la ley de asociaciones que ahí habla de la responsabilidad habla de la responsabilidad de los socios y habla de que los miembros o titulares de órganos de gobierno y las demás personas que obren en nombre de representación de la asociación responderán ante la asociación y asociados y ante terceros por daños causados deudas contraídas por actos dolosos culposos o negligentes entonces bueno parece que aunque no tenga obligación parece que si yo estuviera en una junta directiva sí que me preocuparía de que mi gestión económica estuviese lo suficientemente ordenada y que hubiese una contabilidad vale ¿por qué? porque voy a tener que aprobar cosas de las cuales me tengo que responsabilizar y por tanto evidentemente si me tengo que responsabilizar de algo sería bueno que eso estuviese correctamente registrado y correctamente asentado vale por otro lado ¿por qué tenemos que buscar modelos de gestión adecuados? bueno porque aquí hay una cosa muy importante es decir tenemos que anticiparnos al futuro casi todos vosotros y lo comentabais en la introducción casi todos vosotros estáis diciendo que tenéis recursos escasos es decir que estáis gestionando recursos escasos la gestión de recursos escasos requiere anticiparse requiere prever lo que va a pasar requiere planificar dónde voy a utilizar esos recursos vale por tanto parece que es necesario buscar modelos que nos permitan anticiparnos a 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 momento de gestionar los recursos vale y por otro lado porque si yo tengo un modelo de gestión adecuado seré más eficiente en la gestión de mis recursos es decir lo haré mejor y por tanto si lo haré mejor necesitaré menos para hacer lo mismo y seré capaz de generar más entonces parece que no ya no es un problema de obligación legal sino que parece que es necesario que que en cierta medida tengamos un modelo de gestión que nos permita utilizar bien los recursos que tenemos y nos permita gestionar adecuadamente la entidad vale bien en el caso de fundaciones es todo mucho más sencillo ¿por qué? porque la normativa de fundaciones es mucho más clara vale y la ley 50 de fundaciones es la ley estatal vosotros lo elegiréis probablemente por la ley autonómica en muchos casos pero más o menos todas las normativas respecto a esta parte que es la parte digamos de contabilidad gestión pues funcionan más o menos igual las fundaciones o sea nos dice en el artículo 25 que las fundaciones deben llevar una contabilidad ordenada que permita el seguimiento cronológico de las operaciones realizadas y habla ya de otros tres palabrotes hay contables libro diario libro de inventarios y cuentas anuales vale y dice que el presidente formula las cuentas anuales que deberán ser aprobadas en el máximo de seis meses por el patronat vale las fundaciones no hablan de presupuesto pero hablan de otra cosa muy importante que es el plan de actuación vale el artículo 25 dice que el patronato elaborará y remitirá al protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean desarrollar todos los que sois fundaciones sabéis cuando tuvisteis que elaborar ese plan de actuación que el plan de actuación no se ciñe simplemente a la descripción de las actividades que vamos a realizar ni a los indicadores digamos de usuarios ni tal hay una parte que es un despliegue de todos los recursos que vamos a emplear en cada entidad vale entonces en este caso como veis el plan de en el caso de fundaciones derivado de que tenemos que hacer un plan de actuación claramente ya tenemos que tener un presupuesto anual y por tanto incluso un presupuesto si me apuráis un presupuesto por proyectos o por centros de coste ¿por qué? porque nos van a pedir como veis esa información desglosada por actividades o por centros de coste ¿vale? bien y después el último elemento normativo para cerrar toda esta situación es la normativa contable veis que en muchos casos hemos hecho referencia tanto en asociaciones como en fundaciones hemos hecho referencia a que tendríamos que utilizar el plan general contable adaptado a entidades sin ánimo de lucro bien bueno pues el plan general contable adaptado a entidades sin ánimo de lucro después os puse ahí un enlace ¿vale? para que veáis un modelo bueno también os puse ahí un modelo de enlace a un plan de actuación ¿vale? el plan general contable adaptado bueno pues habla del presupuesto y habla de la liquidación del plan de actuación ¿vale? es decir establece que hay que liquidar el plan de actuación y de hecho hay un punto en la memoria específico que habla de la liquidación de datos de las actividades hay una parte que habla de la liquidación del plan de actuación por tanto en el caso de fundaciones no cabe ni la menor duda hay que llevar un presupuesto y es más hay que llevar un presupuesto por programas o actividades porque es así como nos lo van a requerir ¿vale? para acabar esta parte normativa que yo quería acabar relativamente rápido y bueno pues en cierta medida creo que así lo hemos lo hemos hecho como conclusión está claro que el presupuesto cada vez se tiene se está empleando más hay un empleo creciente y su liquidación tanto como por su requisito legal como porque nos lo requieren financiadores o nos lo requieren registros oficiales ¿vale? en el caso de fundaciones se ha pasado del presupuesto al plan de actuación pero en el fondo estamos hablando a efectos de gestión de prácticamente lo mismo ¿vale? las asociaciones de utilidad pública están obligadas a presentar liquidación pero no el presupuesto pero bueno parece obvio que por por todos los condicionantes memoria de actividades y liquidación del presupuesto parece que nos están obligando en cierta medida a tener un presupuesto para liquidarlo ¿vale? y por otro lado tenemos una situación que los procesos estatutos de la entidad pueden contener o pueden explicitar en sus artículos la obligación de elaboración y presentación del presupuesto ¿vale? bueno pues este es un poquito el marco normativo es decir si soy una fundación voy a tener que tener un presupuesto pero no solo un presupuesto de no solo un presupuesto global de la entidad sino que me van a obligar prácticamente a tener un presupuesto por centros de coste o por actividades y esto es importante en el caso de ser una asociación no necesariamente probablemente me pidan un presupuesto de actividades y ahí me quedaré ¿vale? y en el caso de que no sea asociación no sea declarado utilidad pública pues dependerá de mis estatutos y mis estatutos un poco marcarán si necesito si tengo la obligación de llevar un presupuesto o no ¿vale? en cualquier caso fijaros hemos hablado de muchas cosas y salvo en algún caso concreto y a nivel muy global en ningún caso se habla ni de presupuesto de inversión financiación ni de presupuesto de tesorería es decir fundamentalmente estamos hablando de un presupuesto de ingresos y gastos ¿vale? entonces llegados a este punto algún comentario algo que os haya sonado raro algo que no estéis de acuerdo conmigo o algún comentario que queráis hacer o algún problema que hayáis tenido con esta situación a nivel digamos legal de gestión de presupuesto yo perdona estaba flipando con lo del plan de actuación de las fundaciones en Cataluña que yo sepa ahora estoy buscando por internet a ver lo que se me ha pasado y yo que sé desde cuándo se tiene que hacer pero bueno es que yo no lo encuentro no sé si tú sabes más específicamente en Cataluña esto de la actuación me lo veo no es mi especialidad pero bueno no tengo yo que sé por si sabías algo yo lo estoy buscando ahora por internet y si hay algún compañero de por aquí que lo sepa pues estaría bien saberlo vale a ver yo os hice referencia fundamentalmente a la ley 50 es la ley estatal entiendo que en Cataluña tenéis ley de fundaciones vale por tanto tenéis normativa específica en cualquier caso hay una cosa que sí me sorprende un poquito y es que entiendo que en cualquier caso entiendo que vosotros lleváis contabilidad en función del plan general contable adaptado y que presentáis la memoria económica vale pues sí que me sorprende un poco que presentando memoria económica no liquidéis plan de actuación supongo que sí bueno puede que sí yo no lo sé vale es decir que ya lo hago instintivamente sin sin poner plan de actuación puede ser puede ser puede ser pero no sé si las supongo que las cuentas anuales las tenéis colgadas en la página web ¿no? sí vale correcto y la memoria todo me daré un paseito me daré un paseo y lo veo y veré vuestras cuentas de un año y y te comento algo vale vale fantástico pues muchas gracias venga vale pues yo quería comentar que mi entidad no es una entidad de utilidad pública pero claro si quieres pedir subvenciones para cualquier subvención que pidas por ejemplo nosotros que pedimos subvención para programas concretos te piden un presupuesto con lo cual sí o sí tú necesitas tener un presupuesto tanto por programas que en realidad ya sería lo que tú llamas centros de coste como el presupuesto general de la entidad que lo formarían los presupuestos de los programas más lo que es la propia gestión de la entidad entonces aunque no tengas obligación si vives de subvenciones con un porcentaje alto como nos pasa a la mayoría te encuentras obligado a tener lo que hacer en la práctica por lo que me parece que bueno por eso estamos aquí sí sí eso es cierto es decir hay un elemento de gestión y de financiación muchas veces muchas de las cosas que hacemos estamos obligados porque los financiadores nos obligan a hacerlas y si no no tenemos el recurso entonces evidentemente eso no se puede discutir pero sí es cierto que evidentemente bueno el presupuesto no es un documento de planificación económica entonces evidentemente si tú pides recursos a alguien lo que te van a pedir es la planificación de qué vas a hacer con esos recursos tiene sentido y es lógico otra cosa es después cómo montamos los presupuestos y estáis hablando de proyectos estáis hablando de subvenciones estáis hablando del presupuesto global y ahora os lanzo una preguntita para que os la quedéis por ahí y lo vayáis pensando y es decir en qué medida integramos todo eso porque bueno la financiación X me puede pedir un presupuesto para ese para ese tema pero a lo mejor ese presupuesto es una actividad dentro de un centro de coste ¿me explico? no sé si si me explico con esto me explico es decir yo puedo tener un centro ocupacional que es un centro de coste ¿vale? pero resulta que dentro del centro ocupacional he pedido una subvención para el desarrollo de una actividad concreta dentro del centro ocupacional y no me voy a pedir un presupuesto sería interesante saber qué presupuesto me están pidiendo ahí porque claro es decir esto es una actividad que yo tengo dentro de un centro de coste mucho más grande que estará financiado por otras muchas cosas ¿vale? y que estará incorporado dentro de otro presupuesto más grande que es el presupuesto de la entidad ¿vale? entonces esto que son digamos es como un árbol que tiene ramas y va bajando ¿vale? esto es importante articularlo muy bien porque si no pues yo puedo tener un presupuesto global por un lado tengo a lo mejor a otro paisano haciendo un presupuesto por otro lado y a lo mejor ese otro paisano no tiene nada que ver o no sabe que hay otro presupuesto de un centro de coste ¿vale? y después cuando voy a liquidar todo eso la salsa que tengo encima de la mesa es descomunal ¿vale? porque no se pueden mezclar churras con merinas y entonces llega un momento que claro cuando no lo has articulado pues claro después las cosas no casan ¿vale? bien esto después con otro elemento importante que es mi encaje con la contabilidad ¿vale? elemento fundamental que os lo voy a repetir los tres días no tiene sentido hacer un presupuesto que no identifique sus partidas contables con la contabilidad ¿por qué? porque si yo hago un presupuesto y después registro en otra en otro tipo de partidas que no tienen nada que ver con las partidas presupuestarias eso es imposible de seguir y es imposible de evaluar tengo un lío estoy hablando por un lado de fruta y por otro lado de helados y la fruta con los helados no casa ¿vale? entonces esto sí que es muy importante y a veces tenemos la tendencia no, es que yo no soy contable no soy financiero a mí todas las cuentas a mí toda la contabilidad me suena a hebreo ya pero el problema que tienes es que después tu contable va a incorporar el registro va a incorporar los registros económicos en tu contabilidad y cuando quieras comparar lo que tú tienes con la contabilidad pues vas a tener un problema ¿vale? entonces esto es muy importante ¿vale? es muy importante y os lo recalcaré y de hecho en los ejercicios lo vamos a hacer así ¿vale? es decir veréis que vamos a identificar permanentemente previsión con ejecución previsión con ejecución ¿vale? y la ejecución es la contabilidad ¿vale? con esto no os asustéis no os voy a hacer expertos contables tranquilidad no no se trata de eso ¿vale? más comentarios más cosillas ¿nada más? bueno pues avanzamos un poquito bien yo solo quería soy Marta de la asociación Ada como decíamos somos somos una entidad pequeña somos asociación todavía no estamos declarados de utilidad pública pero sí que tenemos interés próximamente en hacernos fundación claro todo lo del repaso que has hecho es lo que estamos preparando nuestra entidad junto con otra en los estatutos todo lo que has estado haciendo y un poco por comentar nuestro interés en este curso es que llevamos ya haciendo el ejercicio durante dos años del libro de contabilidad del libro diario para poder presentar esas cuentas anuales para formar ese patronato y luego es verdad que sí me surgen dudas con el plan de actuación porque seguramente que forme parte de esa responsabilidad de tener que hacer el plan de actuación y sí que me gustaría que incidieras en la parte del presupuesto por ¿cómo se llaman? por proyectos o por por centros de coste ¿no? de cada de cada servicio o de cada actividad y y yo creo que básicamente eso que nos está sonando un poquito todo te comento nosotros no somos especialistas en economía pero sobre todo que sí que necesitamos llevar el plan general contable con el número de cuentas asociado a cada concepto y que eso sí que nos sirve nuestra entidad para poder gestionar muy muy bien esos centros de coste porque es verdad que para cada centro de coste no solo utilizas una subvención o un ingreso de aportación de usuarios de otra donación de otra aportación de fondos propios de la entidad y que sí que ahí pues sí que nos vendría bien entender la diferencia en los epígrafes estos de los centros de coste si son subvenciones donaciones y legados en qué momento se tienen que diferenciar las subvenciones que vienen de la comunidad autónoma de otras que vienen de otros fondos y tienen que ir en otro centro de coste o en otro número de cuenta hay un poquito aclararnoslo sobre todo por nuestro interés en la asociación a la hora de presentar las cuentas en lo que ponen los estatutos como asociación a los socios de la entidad y a la hora de hacernos fundación y poder empezar con esa auditoría que tenemos que hacer de los dos años para podernos generar como entidad pública vale escuché todo lo que dijiste se me mezclaron cosas se me mezclaron cosas te las intento aclararme o sea intento un poco contestarte a lo que me contaste lo que me contaste de los presupuestos por centros de coste no es que os los enseñes que los vais a hacer entonces eso creo que lo tienes y ya está respondido ¿no? después respecto a me decíais que no sois asociación declarada utilidad pública pero que estáis en proceso de solicitar la declaración de utilidad pública o de convertiros o vais a montar una fundación es que son cosas distintas tenemos interés de convertirnos en una fundación bien pero entonces lo que vais a hacer es simplemente dejar la asociación y montar una fundación entiendo es que si montáis la fundación no tenéis que declararos de utilidad pública la fundación ya no necesita o sea en teoría primero la fundación no hay declaración de utilidad pública para una fundación vale y segundo que la fundación por el mero hecho de estar inscrito y cumplir los requisitos de la ley de mecenazgo ya es de utilidad pública vale perdón ¿me decías? sí 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 que ya entiendo lo que me querías explicar que el hecho de ser fundación sí ya incluye ser de utilidad pública no no es que lo incluya es que la declaración de utilidad pública solo o sea es una declaración que solo se hace a asociaciones las fundaciones no son declaradas de utilidad pública nunca o sea no existe esa declaración de utilidad pública de una fundación la fundación es un patrimonio adscrito un fin y no existe una declaración de utilidad pública para una fundación vale entonces tenéis los caminos o la asociación que sois pasados esos dos años que es el plazo mínimo que os piden para poder pedir la declaración de utilidad pública siendo asociación pedís la declaración de utilidad pública y entonces os la concederán y seréis una asociación declarada de utilidad pública vale o bien tomáis otro camino que es decir bueno pues el camino de la asociación no nos vale y transitamos por el camino de la fundación vale y entonces simplemente os constituís como fundación y la asociación pues quedará ahí residual o la daréis de baja o lo que sea pero ese es un poquillo yo creo que el camino vamos no sé si te he liado más o te he aclarado no bien bien me alegro más cosillas comentarios algún tema que os haya sucedido respecto a esto o si no empezamos ya con el tema de presupuesto yo quería bueno simplemente es una soy Xiana de León bueno yo solamente es una percepción que tengo según te estoy escuchando que al final en nuestro caso sí que hacemos presupuesto porque está fijado en estatutos que se aprueba a finales de año pero tengo la sensación primero que no se está haciendo como debería la imputación por centros de coste así que de alguna manera nosotros tenemos unos ingresos y unos gastos y los asimilamos por centros pero hay gastos que son comunes que son difíciles de atribuir a uno u otro centro y después además tengo la sensación de que al final lo estamos haciendo un poco por cumplir con el estatuto más que por sacarle realmente una utilidad a esos estatutos o sea perdón a ese presupuesto que al final sí que es un documento bueno un documento sí que nos puede orientar o por lo menos saber de dónde partimos o cuál es la idea que tenemos y cómo se ha cumplido esa idea y en realidad yo creo que estamos haciéndolo por cumplir el papel vamos entonces a ver si con este curso aprendemos a que no sea solamente cumplir con los estatutos venga una pregunta una pregunta bueno una inquietud han sido ya pasado así como muy de largo pero es muy importante que las fundaciones nosotros tenemos fundación y somos miembros de una fundación y la asociación es esa asociación y la fundación efectivamente en los tres últimos meses del año presenta el plan de actuación y el presupuesto lo remite al protectorado correspondiente las asociaciones no hacen me has dicho y lo has aclarado no tiene no se dice en ningún momento que tenga que hacer el presupuesto aunque luego la memoria económica pues está claro que va a tener que aparecer correcto pero si hay una práctica y es que las cuentas la memoria de las asociaciones se aprueban en los seis primeros meses hay que tener las listas en los seis primeros meses y enviarla a la administración correspondiente pero claro como no hay esa obligación de presupuesto supongo que es una práctica habitual que las presupuestos se aprueben en el mes de mayo o junio estamos a tiempo todavía con lo cual ya ha transcurrido cinco meses o seis meses incluso casi con un presupuesto eso va a sufrir algún cambio en algún momento eso va debería ser como ocurre con la fundación es decir que tú a final de año te obliguen a que tengas lo que pasa que claro si no la obligación de tener un presupuesto pues ya está aplicado todo que no tengas que hacerlo a final de año pero vamos nosotros tenemos una práctica en lo posible de aprobar la memoria que incluye presupuesto del año antes de los tres primeros meses lo que pasa es que claro hay que correr mucho con la auditoría y con todo incluso nos cuesta mucho trabajo ahora mismo ya la hemos celebrado la asamblea pero bueno hay que correr y eso es un problema pero si nos tranquilizamos y solamente vemos la memoria económica y la preparamos y la preparamos y luego la acompañamos de un presupuesto en el mes de junio pues ya ha transcurrido medio año a esto yo te puedo te puedo contestar que he visto de todo tengo llevo casi 30 años de asociación profesional y bueno te he dicho perdona nosotros durante tres años por iniciativa propia llegamos a aprobar unos presupuestos de la asociación a finales en diciembre por hacerlo bien independiente de la memoria que luego se aprobaba una vez ya hecha descerrado de la contabilidad en fin preparada la memoria etcétera pero eso eso lo dejamos porque como no era obligatorio bueno hay una cosa muy importante que lo veremos más adelante lo veréis es la agenda presupuestaria vale el problema es que el problema de estas cosas es que el presupuesto es una tarea más dentro de la asociación entonces claro es decir si planifico ciertas actividades porque no planifico la elaboración del presupuesto claro entonces es que decir esto es un tema de orden no es un tema de otra cosa es que no puedo hacer el presupuesto hasta que cierro las cuentas oye espera explícame que eso no tiene nada que ver por qué por qué no es decir qué pasa que tú no planificas hasta que cierres las cuentas y claro si las cuentas las cierras en junio que pasa la primera mitad del año entonces bueno hay ciertas cosas que son temas de hábitos y temas de agenda y de responsabilidad de asignación de responsabilidades como muchas otras cosas yo ya he visto de todo he visto lo que decías yo he visto gente que simplemente no aprueba presupuesto y cuando tiene que declarar cuando ahora ya no no es habitual eso pero cuando tiene que hacer la memoria pues que hace va hacia atrás es decir tiene los datos reales y coge y monta los presupuestados que no son verdad vale pero por qué como hay que cubrir un papel y hay que entregarlo pues evidentemente tengo que liquidar vale ya os digo que no es lo habitual las asociaciones declaran utilidad pública las que yo conozco prácticamente todas tienen presupuesto vale si no tuvieras si no fueras declarado utilidad pública somos de aquí claro no tienes ni obligación de hacerlo ni en teoría salvo que lo digan tus estatutos que te digan los estatutos que sí que tienes que hacerlo y que tengas un plazo para entregarlo pues no tienes obligación de hacerlo por tanto si quieres hacer un presupuesto lo haces y si no quieres no lo haces vale o sea es así de sencillo y si lo quieres lo liquidas si no ¿qué pasa? que es bastante nosotros entendemos que el presupuesto hay que hacerlo ¿cómo vas a trabajar? es bastante habitual y todo el mundo lo hace hasta las comunidades de vecinos que tú llegas al primero de año y te presentan las cuentas y el presupuesto el año siguiente para saber exactamente cuándo te van a subir la cuota entonces bueno la realidad es que todo el mundo al final todo el mundo hace el presupuesto vale lo decía lo decía antes tu compañera el tema es ¿cómo hacemos el presupuesto y para qué nos vale? vale si nos quedamos en esto nos quedamos en que tenemos que cumplir una legalidad y entonces tenemos que hacer un presupuesto vale y entonces hacemos un documento lo tenéis ahí en la primera línea de la transparencia es decir hacemos un documento vale y ya está y ya hemos cumplido y a partir de ahí pues ya tenemos el documento que podemos liquidar vale otra cosa es como hagamos de complejo el documento lo podemos hacer con los datos de toda la entidad lo podemos hacer por centros de coste lo podemos hacer como queramos pero en el fondo hemos hecho un documento vale y otra cosa es que ese documento nos valga para algo más es decir y ese documento tiene una función vale esto cuando estamos hablando de entidades grandes ya no es ni objeto de debate vale y a medida que tenéis que gestionar cada vez más recursos evidentemente no es objeto de debate es decir no sé yo he visto alguna no me acuerdo que entidad pero he visto alguna de las entidades que estáis aquí que había visto no sé cuántos pisos bueno no sé cuántos centros un centro de no sé qué un centro de no sé cuánto vamos yo no quiero ni pensar imagino que no es así no quiero ni pensar que esa entidad no tenga un presupuesto para centros de coste porque si no vamos o sea puede ser la locura ¿no? entonces me imagino que si lo tienen imagino que les vale para algo les imagino que no simplemente lo harán y lo liquidarán al final pero bueno ya nos lo contarán si cuadra ¿no? entonces bueno de lo que se trata es de esto es decir sí parece que esto del presupuesto bueno cada vez y nos lo comentaba Pilar por tema de obligaciones pues parece que aunque no queramos hacerlo nos lo van a pedir y nos va a encajar en distintos sitios bueno pues ya que tenemos que hacer esto y tenemos que llevar una gestión más o menos ordenada bueno pues planteémonos hagamos el presupuesto antes de que nos lo pidan es decir empecemos ordenemos todo ordenemos la casa pongamos una agenda de cómo tenemos que hacer cómo queremos estructurar nuestra gestión presupuestaria y a partir de ahí hagámoslo de forma ordenada ¿por qué? porque cuando nos lo pide el financiador X para la subvención ya lo tendremos hecho no tendremos que montarlo ¿vale? y aparte estará en coherencia con todo lo demás ¿vale? cosa que es muy importante ¿vale? Ángel una cosita que me preocupa de todo lo que has explicado nosotros la contabilidad nos lo hace una nos lo hace una gestoría porque no tenemos contable ni tenemos un departamento de administración por así decirlo entonces claro tú has hablado de que la contabilidad tiene que encajar muy bien con el presupuesto las partidas y claro esto a mí la bombilla se me ha encendido porque claro yo no sé si eso está pasando o no está pasando ¿qué quieres que te diga? de hecho yo a veces ahora cuando enviaron el balance de pérdidas y ganancias y tal claro empiezo a mirarlo a mí eso me cuesta mucho pero bueno a veces dices oye esto que pone aquí entonces eso sí que me gustaría también que de alguna forma pues lo veamos para poder luego hablar con la gestoría y ver hasta qué punto está todo bien encajado o no está bien encajado porque yo no lo sé sí lo veremos porque cuando hagamos el ejercicio práctico lo vamos a hacer ya con las partidas contables entonces vas a entender perfectamente a ver la contabilidad a veces nos da miedo hablar de contabilidad y estas cosas pero bueno a ver la contabilidad a nivel de gestión presupuestaria y si no nos metemos en temas complejos de presupuestos de inversiones de financiación o presupuestos de tesorería que ya son otras cosas la contabilidad a nivel de presupuesto a nivel de presupuesto es una contabilidad básica es decir lo único que va a pasar es que nos va a ordenar la cabeza es decir no nos tenemos que inventar nada es decir ya ha habido alguien ya ha habido muchos listos que han hecho un plan general contable adaptado y ya han hecho un modelo de gestión que es una cuenta de pérdidas y ganancias que me dice si gano dinero o si lo pierdo entonces como eso ya está inventado tampoco es necesario que nos inventemos otra cosa distinta lo que vamos a hacer es aprovechar lo que ya tenemos que hacer en el registro contable y vamos a adecuar nuestro modelo de gestión presupuestaria a nuestra contabilidad ¿por qué? porque los podremos comparar si no no los puedo comparar si no claro si tú tienes un presupuesto pero te llegan unos datos de la asesoría donde las partidas que tú tienes nada se parecen a lo que aparece en el otro lado ¿tú cómo vas a comparar? claro lo único que vas a comparar es el resultado final cuando tú presupuestaste más 25 y ahora te da más 22 y dices hombre pues más o menos más o menos cuadra ¿no? ahora si en una ganaste 10 si en un sitio ganaste 10 y en otro perdiste 15 no lo vas a saber lógicamente porque al final vas a ver el global ¿vale? vale entonces no os preocupéis que a medida que entremos en la previsión y en los ejemplos esto os va a quedar muchísimo más claro ¿vale? bueno avanzamos entonces venga pues nada os decía ¿qué es un presupuesto? pues en principio es un documento ¿vale? en principio es un documento y probablemente en muchos casos y muchos de vosotros lo utilicéis como un documento de gestión y planificación económica es decir yo me siento cojo datos ya veré cómo los cojo cojo datos pregunto hago lo que sea y lo que hago es poner allí en unas partidas económicas cuánto voy a ingresar y cuánto me voy a gastar ¿vale? y con eso se supone que si he hecho los datos he cogido los datos bien he ordenado bien las cosas y lo he puesto pues voy a saber si me va a ir bien o me va a ir mal voy a saber si tengo recursos suficientes para gastármelos en las actividades o no y si me da muy negativo quiere decir que algo tengo que hacer porque no tengo lo suficiente para gastar entonces bueno pues tendré que buscarme la vida a ver cómo bajo allí la partida X o la partida Y ¿vale? bien pues esto a priori es lo que es un presupuesto y cómo se lava un presupuesto y diciéndolo así en bruto ¿vale? como veis evidentemente un presupuesto siempre se expresa en valores y términos monetarios es importante el presupuesto se cierra para un periodo de tiempo y esto es muy importante ¿vale? ¿por qué? porque probablemente las que sois entidades pequeñas igual no pero también puede que sí pero las grandes muchas veces sí habéis hecho planificación estratégica o tenéis planes estratégicos ¿vale? normalmente cuando hacéis un plan estratégico lo hacéis a tres cuatro años ¿vale? bueno pues normalmente y no es práctica habitual pero en un plan estratégico sería muy interesante que ese plan estratégico tuviese un presupuesto plurianual porque si yo he pintado la estrategia de dónde quiero que vaya mi entidad en los próximos tres años y he dicho y he planificado lo que voy a hacer para mis próximos tres años estaría bien que a eso que digo que voy a hacer le pusiera unos números porque si no le pongo unos números a lo mejor simplemente son deseos ¿vale? entonces es posible y los hay hay presupuestos que no son simplemente anuales son plurianuales ¿vale? es decir hago un presupuesto para dos, tres años que después ya revisaré pero lo hago para dos, tres años ¿vale? no tiene necesariamente que ser por el año yo conozco muchas entidades que han adecuado su ejercicio económico al curso escolar y entonces para ellos el año no empieza en enero y termina en diciembre sino que empieza en septiembre y termina en agosto ¿por qué? porque su dinámica y su modelo de gestión económica se adecua más a un curso escolar que a un año natural por tanto como veis no necesariamente un presupuesto tiene que ser de un único ejercicio empezar en enero y terminar en diciembre ¿vale? es un documento que al final lo elaboramos bajo unas condiciones previstas unas previsiones internas y externas se supone y quiero creer que cuando elaboráis un presupuesto no os cogéis el del año anterior y sumáis el IPC quiero entender que hay un trabajo más completo de previsiones ¿vale? y de cosas y de incorporar información de actividades nuevas recursos nuevos bueno pues lo que se supone que vais a querer hacer para el periodo que vais a presupuestar eso que queréis hacer se supone que eso tiene que tener una traducción en números ¿vale? si yo planifico pero después cojo el presupuesto y le subo el IPC pues flaco favor me echo ¿vale? porque eso no me va a cuadrar no me va a pegar ni con cola ¿vale? después depende también del ámbito un presupuesto puede ser y lo habías comentado Pilar un presupuesto puede ser de toda la entidad puede ser de un centro de coste pero incluso puede ser de un proyecto concreto un proyecto concreto que voy a solicitar a no sé dónde y que me piden un presupuesto para ese proyecto ¿vale? entonces como veis el presupuesto depende también de dónde pongo el foco hacia dónde voy si me voy a un a algo más global o me voy o voy bajando y a ver hasta dónde quiero bajar dónde quiero centrar digamos el trabajo de presupuesto esto es importante porque uno de los aspectos que yo os voy a recalcar que creo que son muy interesantes es la gestión descentralizada de los presupuestos ¿vale? yo y esta es mi opinión creo que la gente tiene que ser protagonista de los recursos que utiliza y esto para mí es un tema fundamental si yo no sé los recursos que tengo ni sé lo que cuesta ni sé el problema que tengo con los recursos que me estoy gastando pues creo que tengo un problema ¿vale? y creo que los responsables de los distintos ámbitos de la entidad deben de tener conocimiento e información de los recursos que están gestionando ¿vale? ¿por qué? porque esto es fundamental si yo sé si yo sé los problemas que tengo y los recursos que estoy gestionando tengo capacidad de tomar decisiones y puedo puedo solicitar o puedo cambiar o puedo modificar cosas si para mí es un dato yo simplemente seré un ejecutor punto y nada más y me pierdo la información o sea nos perdemos la capacidad de esa persona que está en el día a día de poder modificar cambiar o sugerir cambios en la asignación de recursos ¿vale? bien después evidentemente el presupuesto es un medidor es un medidor que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas que yo voy a que aquí me pongo es decir cuando yo planifico o cuando yo elaboro un presupuesto en cierta medida estoy poniendo unos objetivos de carácter económico estoy diciendo lo que quiero llegar es hacer esto y lo quiero hacer con estos recursos claro si si yo allí estoy diciendo que quiero incrementar mi base social en un 10% o mi importe en cuotas en un 10% o importe de mis patrocinios en un 10% o importe de mis proyectos en un X% y lo pongo ahí en el presupuesto automáticamente eso significa primero que para el departamento de proyectos si lo tenéis o para quien se encargue de gestionar y solicitar proyectos ya le habéis puesto las pilas ¿vale? es decir porque ya habéis puesto en el presupuesto que queréis incrementar un X% el ingreso con proyectos eso automáticamente significa que alguien ya se va a tener que preocupar un poquito más ¿no? es una expresión entonces al final eso se va a cumplir la meta se cumplirá si yo he alcanzado ese número y si no lo he alcanzado tendré una desviación y sobre eso hay que hablar sobre eso hay que hablar porque las desviaciones no son simplemente para poner porcentajes son para saber lo que hemos hecho mal o lo que no hemos sido capaces de hacer y para aprender para reaprender y para hacer las cosas de diferente forma si me quedo simplemente con ver si allí pongo un 10 un 15 un 20 pues la verdad he hecho muchos números pero no me han servido de mucho ¿vale? bien y después el documento es un presupuesto perdón el presupuesto es un documento que se liquida ¿vale? que se liquida eso quiere decir que no simplemente es que lo haga es que después tengo que compararlo necesito compararlo con la realidad necesito saber qué ha pasado con eso que planifiqué y qué qué es lo que ha salido mal o qué es lo que o qué gasto se me ha desmadrado y por qué se me ha desmadrado ¿vale? seguro que todos hicisteis un presupuesto muy chulo el año pasado y seguro que cuando visteis al final el gasto de la luz pues habéis dicho uy aquí hay un problema ¿no? o el del gasolio o ciertas cosas claro pero eso es un problema pero eso ese problema ante ese problema tengo que tomar decisiones ¿no? porque esto es decir bueno claro es que se me ha incrementado el coste de suministros en un 35% ah vale y ante eso ¿qué hago? simplemente espero a este año que va a ser otro 35% otro 40% más puedo hacer algo puedo cambiar nos sentamos y a ver qué podemos modificar respecto a esto dónde podemos ajustar este gasto por dónde se va el dinero en este tipo de gasto y qué podemos sugerir a los responsables de los centros esto es lo que tiene que generar un presupuesto ¿no? tiene que generar un poco de vidilla ¿vale? no simplemente quedarnos en los números ¿vale? entonces esto en sí es un presupuesto lo tengo lo he hecho y al final lo puedo liquidar bien perfecto bien pero ¿por qué tenemos que presupuestar? bueno pues tenemos que presupuestar porque el presupuesto es prepararse para el futuro ¿vale? básicamente cuando yo hago un presupuesto tengo en cuenta los riesgos que puedo tener tengo en cuenta las situaciones que se pueden dar y evidentemente lo que intento es anticipar monetariamente qué va a pasar ¿vale? si yo sé vuelvo al caso del gasto de la luz si yo sé que en estos momentos estoy en un gasto de la luz un 35% más alto hombre pues cuando haga el presupuesto del año que viene tengo que incorporar las decisiones que tome para ajustar ese gasto y si no pues tendré que ver que ese gasto se me va a comer una parte importante de los recursos que tengo entonces hay un problema que hay alguien que se va a quedar sin recursos porque los recursos como se dice en economía son escasos y van para usos alternativos entonces si alguien se lo lleva si se lo lleva la calefacción pues igual ya no se lo lleva la actividad X ¿vale? entonces bueno el presupuesto nos vale para anticipar estas cosas ¿vale? para anticipar las posibles situaciones futuras bien nos vale como elemento asignador de recursos y esto tiene mucha importancia con lo que os había comentado de los procesos de descentralización y los procesos de protagonismo indirectamente yo cuando estoy asignando partidas presupuestarias lógicamente estoy asignando recursos a centros y lo que estoy asignando es capacidad de gestión y capacidad de actividad por tanto cuando yo hago un presupuesto no es baladí lo que pongo en un sitio o lo que pongo en otro porque eso tiene una consecuencia sobre el recurso que va a poder utilizar que se va a poder utilizar ¿vale? bien después nos permiten ser más eficientes ¿por qué? bueno porque cuando yo determino o me voy al detalle a la hora de calcular mis partidas presupuestarias y busco la información adecuada primero me encuentro cosas siempre me encuentro cosas que puedo mejorar y segundo pues lo que voy a hacer es asignar eficientemente ese gasto a cada cosa y por tanto no voy a desperdiciar no voy a destilfar los recursos ¿vale? y por último y lo que os comentaba y os lo he ido recalcando a lo largo de la de la charla es que es una responsabilidad compartida ¿vale? y debería ser una responsabilidad compartida esto no quiere decir que nos juntemos todos en una sala y vamos a hacer el presupuesto no quiere decir como en todas las cosas que alguien tiene que capitanear esa responsabilidad y tiene que pilotar esa responsabilidad y esa agenda pero la gente o sea los responsables de los distintos centros de coste o los responsables al nivel que vosotros determinéis en cada entidad tienen que tener capacidad de poder influir y de poder incorporar información y sugerencias a la elaboración del presupuesto por algo muy importante que ellos son los que lo van a ejecutar si yo tengo un presupuesto del cual soy protagonista en el que he elaborado en el que he trabajado en el que he tomado decisiones automáticamente me comprometo con el documento que tengo si me viene dado si a mí me dicen toma ahí tiene usted su presupuesto pues diré vale pues muy bien pues ya haré lo que pueda total yo esto no lo he hecho vale entonces este tema para mí es un tema muy importante vale es un tema muy importante y es que todos en una entidad todos en una entidad deberíamos de saber un poquito un poquito de gestión de recursos y de gestión económica deberíamos de hacerlo ¿por qué? porque todos manejamos recursos y todos manejamos recursos económicos ¿vale? bien me interrumpéis cuando queráis sin problema otra cuestión importante de por qué es sin problema de presupuestar porque agiliza la toma de decisiones es decir si yo presupuesto y tengo un plan cuando el plan no se cumple o cuando el plan sufre variaciones yo puedo ir a lo que planifique y lo puedo cambiar si no tengo un plan pues simplemente me lo como con patatas no voy a hacer nada no tengo nada con lo que comparar no sé si voy bien o voy mal lo sabré al final del año pero no sé si voy bien o voy mal y por tanto difícilmente tomaré decisiones y a lo mejor tomo decisiones pero no las tomo en base a datos concretos las tomaré con intuición que a veces funciona pero otras veces no ¿vale? entonces es importante porque nos da información previa y por tanto nos permite tomar decisiones en un rango de tiempo mucho más corto y por tanto ser más ágiles ante modificaciones por otro lado y esto también es importante es un documento de comunicación tanto interna para nuestros socios evidentemente yo tengo que presentar el presupuesto a mis socios y mis socios me tienen que aprobar el modelo de gestión económica cuando mis socios aprueban un presupuesto están aprobando que eso es lo que se va a hacer a nivel económico ¿vale? y después si no lo cumplo voy a tener que explicar por qué y segundo también es importante tener un presupuesto y cada vez lo estáis lo estáis viendo más sobre todo cuando accedéis a recursos donaciones subvenciones estáis viendo que los terceros también nos piden y nos dicen oiga usted pide recursos pero explíqueme usted ¿qué va a hacer con estos recursos? explíqueme usted el presupuesto de la actividad digamos de qué va a hacer ¿vale? porque si no pues difícilmente se lo difícilmente se lo vaya se lo voy a dar ¿vale? entonces esa es la un poco las las causas y hay una última evidentemente la formalidad tenemos que la normativa nos obliga a presentar presupuestos nos obliga a liquidarnos y por tanto pues bueno si hay una normativa tenemos que cumplirla ¿cuál es el objetivo y la función de un presupuesto? voy a ir un poquito más ágil en esto porque quería llegar a la parte ya de inicial de presupuestos para empezar ya a trabajar cosas ¿vale? ¿cuáles son los objetivos y las funciones de los presupuestos? bueno pues los objetivos bueno pues planificar integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa o que la entidad debe desarrollar en un periodo determinado bien tendremos que preguntarnos si esto lo hacemos así ¿vale? es decir si realmente nuestro presupuesto responde a esto a una planificación sistemática de las actividades ¿no? porque se supone que lo más importante en mi entidad no es hacer presupuestos es hacer cosas ¿vale? nosotros al final en la administración somos entre comillas un staff es decir somos el apoyo somos los que generamos el apoyo para que la gente haga cosas que son las que al final responden a los fines de las entidades ¿vale? nosotros estamos aquí para cumplir un fin un fin social y para eso utilizamos unos recursos pero entiendo que bueno pues los distintos centros planificarán sus actividades y bueno pues esa planificación de actividades tiene que tiene que llevar consigo una planificación económica ¿vale? entonces se supone que este es el objetivo uno de los objetivos del presupuesto servir de soporte a la planificación operativa de las actividades ¿vale? después implica a los equipos en la gestión económica los recursos que manejan ese es otro objetivo fundamental lo que os comentaba implicar a todo el mundo que gestiona recursos y establece responsabilidades ¿vale? ¿por qué? porque dependiendo de lo grande que seáis en la entidad dependiendo de la capacidad de gestión que tenga cada centro de coste en la entidad en las entidades pequeñas pues a lo mejor no es así pero las entidades un poco más grandes probablemente en una entidad que gestione pisos probablemente haya un responsable que gestione el presupuesto propio de ese piso podría darse el caso o el departamento o el centro de coste que aglutine todos los pisos pues hay un responsable que es el responsable de organizar ese recurso para todos los pisos que está gestionando ¿vale? entonces asigna recursos y asigna y fija responsabilidades ¿vale? después ¿cuál es otro objetivo importante? coordinar los diferentes centros de coste para que se asegure la marcha integral de la entidad esto no es un problema la descentralización no significa que cada uno haga lo que le dé la gana significa que gestionarnos de forma descentralizada pero tenemos un presupuesto único ¿vale? y esto es importante muy importante y seguro que os ha pasado seguro que tenéis centros de coste o tenéis líneas de la entidad que probablemente cuando hagáis su presupuesto el resultado sea negativo y tendréis otras en las cuales pues el resultado sea positivo ¿vale? ¿tengo que tener todos los centros de coste en positivo? hombre sería deseable pero a lo mejor no es posible ¿por qué? porque cuando yo decido hacer ciertas cosas técnicamente yo estoy decidiendo políticamente cosas me explico si la junta directiva dice que vamos a hacer un programa de respiro familiar porque eso es muy importante para las familias ¿vale? y eso es una decisión política tomada en asamblea y junta directiva si la asociación y la junta deciden hacer eso pues eso a lo mejor hay que hacerlo y a lo mejor no tengo la asociación o no tengo los recursos o eso a lo mejor lo financian las familias en parte pero no en todo ¿vale? y entonces eso quiere decir que yo tengo que abrir un programa tengo que abrir un programa que probablemente si yo hago su presupuesto ese presupuesto sea negativo puede ser sí perfectamente ¿pasa algo? no no tiene por qué pasar nada lo que tengo que preservar es la pervivencia de la entidad eso que quiere decir que si ese presupuesto si ese centro de coste es negativo pues bueno sería deseable que alguien aportara que otros centros de coste pudieran compensar esa situación digamos ese centro de coste que es negativo ¿por qué? porque hombre sería deseable que la entidad no diese resultados negativos ¿vale? puede darlos un año pero no podemos mantener una situación de una entidad dando pérdidas todos los años porque en algún momento las pérdidas como sabéis figuran en la cuenta de resultados pero acaban pasando por caja todas y por tanto llega un momento que como sigas dando pérdidas hay un momento que ya coges y tienes que cerrar y punto ¿vale? entonces tenemos que preservar la viabilidad financiera de la entidad económica y financiera por tanto deberíamos de podemos tener presupuestos negativos podemos tener centros de coste negativo y que estén haciendo y que no que no no contribuyan pero otros que estén contribuyendo para que esos para que esos puedan salir adelante y es bueno que eso se sepa es bueno que eso se sepa y es bueno que eso se integre dentro de la totalidad de la entidad ¿vale? bien y después evidentemente el objetivo es lograr el resultado de las operaciones periódicas ¿vale? es decir lo que queremos es conseguir un resultado ¿vale? perdona Ángel una cosquita sí has estado hablando de que cada centro tendría que tener el protagonismo de ellos gestionar su presupuesto y que hablabas de los pisos y el ador de piso pues tendría que hacerlo ¿no? y por la estructura nuestra que tenemos pisos a mí esto pues me cuesta puede ser porque sea viernes y porque he tenido un día de mierda pero bueno esto me cuesta ¿qué van a gestionar? ¿el alquiler? ¿la hipoteca? ¿los gastos de agua-luz ¿el personal? la parte de moda gestionar a veces gestionar es que es la comida y poco más sí a veces vamos a ver yo cuando hablo de gestión hablo en sentido amplio ¿vale? cuando hablo de gestión no me refiero simplemente a tomar la decisión de comprar la comida y entonces gastar un recurso ¿vale? para mi gestión es la información es decir es que tú tienes que saber que en tu piso hay X personas contratadas y que cuestan esto y que tu estructura tu alquiler tu tal no sé qué cuesta esto y que lo que tú estás consumiendo en recursos en luz en gas o lo que sea cuesta esto aunque tú no tengas la decisión de contratar la compañía del gas ni decidir cuándo pero si tienes otras decisiones si tienes la decisión de cuándo cierras la ducha vale o sea sería más la liquidación del presupuesto ¿no? de este año ¿ha pasado todo esto? no y que cuando lo elabores cuando lo elaboreis es decir yo creo que sí que hay ciertas cosas hay cierto margen en el que una persona o sea un responsable de coste puede tener cierto margen de actuación me explico no sé cómo funcionáis vale pero no yo te pongo un ejemplo de algún caso que sí conozco centro educativo centro de educación especial aula de no sé qué no sé cuánto bueno pues el responsable del aula planifica su actividad del año y dice mira independientemente de todo lo que haya yo necesito para realizar estas actividades necesito este este presupuesto y estos recursos y a lo mejor esa persona lo que sí puede es gestionar esa parte de los recursos es decir puede tomar decisiones respecto a esa parte de los recursos sería un proyecto sí proyecto bueno si tengo un proyecto si tengo en este caso imagínate que yo tengo el curso escolar del centro educativo y dentro del curso escolar tengo planificadas x actividades a lo largo del año para las cuales tengo que comprar x materiales concretos o contratar a ciertas personas concretas o a alguien que me venga a hacer aquí una historia y que eso no está dentro del presupuesto en teoría de estructura de mi centro vale es añadido lo tengo que planificar en el año vale entonces si es posible que tú puedas generar de la parte del presupuesto de ese centro una parte que esa persona pueda tener protagonismo en la ejecución cuando estoy digo protagonismo debo decidir en que lo gasta esto es muy sano ¿por qué? porque si esto esto lo haces a priori te evitas muchos muchas suspicacias a posteriori no sé si me explico es decir yo cuando te asigno un presupuesto para una serie de actividades ya te he asignado los recursos y no te voy a asignar más te voy a asignar estos si tú decides gastarlos mal yo no voy a decidir si tienes que contratar a un payaso para que venga a hacer una actuación el día tal y cuesta 200 euros vale no lo voy a decidir ¿por qué? porque esa parte de la gestión del presupuesto tú eres el protagonista ahora si te gastas ese dinero ahí no lo vas a tener en otra cosa entonces estás trasladando la responsabilidad en el sentido de cuando me vengas a decir oye mira que voy a contratar al payaso yo le voy a decir oye pero esta tía o este tío que me viene a contar ¿cómo voy a contratar a un payaso? ¿pero este de qué va? no, no, no está en su presupuesto déjalo déjalo déjale gestionar el presupuesto ¿por qué? porque si lo hace mal pues tendrá que venir y decir mira es que necesito no, mira es que ya no hay es que ya te lo has gastado ¿vale? y habrá otra parte del presupuesto que no puedes gestionar pero si es bueno que conozcas ¿vale? porque a lo mejor yo en el piso no gestiono cuánto pago de gas o no gestiono cuánto pago de luz pero si sé lo que estoy pagando a lo mejor ya me preocupo de cerrar las luces de apagar las luces y no sé qué o a lo mejor cerrar el agua y todo esto o a lo mejor te traslado la idea y te digo mira Mariana y aquí dado que esto es así ¿por qué no ponemos sensores de luz en las habitaciones y así nos evitamos el tema porque la gente aquí se deja la luz encendida todo el día nada no sé qué me explico es decir la gente ya le generas un poco de inquietud respecto a los recursos que administran ¿vale? o debería de ser así ¿vale? otra cosa es que pase o no pase pero esto es a lo que me refería yo con ser protagonista en la gestión y después hay que es muy importante Mariana el foco ¿dónde pones el foco y dónde pones la responsabilidad? porque a lo mejor dices no yo no puedo poner la responsabilidad en cada piso ¿por qué? bueno pues porque no tengo esa capacidad primero ni de gestionar esas responsabilidades porque no puedo estar preocupándome de estar gestionando a siete personas u ocho personas a lo mejor no puedo a lo mejor ahí igual tienes que igual tienes un coordinador de pisos bueno pues a lo mejor la responsabilidad la tienes que llevar a ese sitio ¿vale? la tienes que llevar al coordinador y que sea el coordinador en el que de ahí para abajo se busca la vida ¿vale? entonces tienes que ver un poco esto también evidentemente gestionar tiene un coste entonces tienes que ver en qué medida dónde pones el foco ¿vale? vale muchas gracias más cositas bueno funciones de los presupuestos a ver la función posicional de los presupuestos ya me la habéis contado es decir cuando os decía para qué utilizabais el presupuesto pues ya me habéis dicho que fundamentalmente para el presupuesto se relaciona con el control económico financiero de la entidad es decir ¿para qué hago un presupuesto? bueno pues evidentemente aparte de todos los objetivos que puede tener aparte tal lo que tengo es que controlar que me gasto lo que me tengo que gastar que invierto lo que tengo que invertir cómo me financio es decir lo que estoy controlando es mi parte económico financiera ¿vale? entonces eso es el lo más importante ¿no? y ese control presupuestario es ese proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo comparar resultados con datos presupuestados y verificar contrastar con los responsables del presupuesto contrastar que en principio o bueno pues se están haciendo se están haciendo estas cosas y se está haciendo bien ¿vale? y gastamos donde tenemos que gastar y bueno y tenemos digamos asignados y los recursos bien atados ¿vale? ese es el objetivo y por aquí os pongo ahí también que los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización es decir yo cuando estoy trabajando el presupuesto con los responsables en cierta medida ya estoy cuestionando las partidas presupuestarias entonces ya estoy cuestionando lo que puede pasar ¿vale? y después tengo evidentemente un rol correctivo que es que cuando ha pasado y lo comparo con mi contabilidad me siento otra vez y intento entender o intento que me expliquen qué es lo que ha pasado y por qué nos hemos desviado ¿vale? esas son un poquito las funciones del presupuesto ¿vale? Características bueno voy a ir un poquito más rápido por aquí porque esto como lo tenéis escrito tampoco quiero dar hemos ya hablado de estas cosas como os decía el presupuesto es la expresión de objetivos y medios ¿vale? tanto sociales como económicos humanos materiales dota la entidad de un equilibrio a nivel interno ¿vale? tanto a corto plazo o si no a medio plazo es decir yo puedo planificarme puedo en un horizonte presupuestario de tres años saber o tener claro que el segundo año voy a dar pérdidas pero que en mi equilibrio al final voy a llegar bien y voy a dar voy a tener a la entidad financieramente equilibrada ¿vale? lo que os comentaba importantísimo integrados con la gestión contable de esto sí sería interesante que comentarais experiencias Pilar ya ha comentado algo pero sí que sería interesante cómo integráis esto ¿vale? y aquí podemos comentar cosillas en el sentido de integrado con la gestión de manera que incluso en muchos casos sobre todo los que tenéis y eso lo podéis sí que lo podéis comentar aquellos que tenéis la gestión contable internalizada dentro de la entidad ¿vale? incluso existen ciertos programas de contabilidad varios programas de contabilidad que permiten incorporar a los presupuestos incorporar los presupuestos dentro del programa ¿vale? si esto es posible está bien porque tenéis ya el presupuesto y tenéis la ejecución y probablemente esos programas ya os puedan dar un seguimiento del presupuesto ¿vale? entonces ¿esto qué hace? ¿eso qué hace? que el proceso de revisión del presupuesto sea mucho más sencillo ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? que tenemos que evidentemente integrar los datos al mismo nivel en las mismas partidas contables porque si no evidentemente no lo vamos a poder comparar ¿vale? y después tiene que estar en relación constante con la evolución económico-social bueno pues ¿qué os voy a contar? y seguramente lo podéis contar vosotros pero ¿qué hicisteis con vuestro presupuesto el 11 de marzo del año 2020? a lo mejor podríamos hablar un poco de esto ¿no? es decir ¿qué hicisteis con el presupuesto el 11 de marzo del 2020? aparcarlo aparcarlo ya sé que teníais muchos más agobios lo entiendo perfectamente ¿no? pero ya pero aparcarlo aparcarlo esto que fue aparcarlo y que sea lo que os quiera ¿no? exacto virgencita virgencita bien vale eso está bien pero pero bueno a ver que sois de gestión ¿creéis que eso es lo que hay que hacer? vale ¿creéis que es lo que hay que hacer? evidentemente no vale evidentemente no porque si no el presupuesto es un documento y como documento nos vale para poco el presupuesto es un modelo de gestión un modelo de comportamiento económico y evidentemente cuando a mí me cambian el entorno cuando a mí me cambian las cosas mi modelo de gestión está cambiando entonces yo no puedo coger el presupuesto a ver Mariona fuiste valiente dijiste lo aparcamos todos aparcasteis el presupuesto el 11 de marzo a ver más comentarios a ver yo lo que quiero decir es que el presupuesto es algo vivo vale y y entonces pues si las cosas van cambiando el presupuesto tiene que ir detrás por delante pero lo hacéis vosotros lo hacéis yo es que estoy en varias entidades vale 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 entonces en algunas sí que tienen muchos centros sí vale bien bueno pues lo que dijo Mariona lo hizo mucha gente es decir todo el mundo llegó el día el día 11 de marzo nos mandan a todos para casa nos cierran los centros no tal y de pronto dices y qué hago bueno pues pues ahora espero a ver qué pasa bueno bueno puedes esperar a ver qué pasa o puedes coger tu presupuesto y decir bueno y ahora qué pasa cómo hacemos qué pasa si escenario 1 qué pasa si escenario 2 qué hago con la gente decido ir a un ERTE no voy a un ERTE qué me financia el ERTE claro ya tengo un ingreso nuevo que es la financiación del ERTE tendré que incorporarlo no bueno no sé es decir os han cambiado tantas cosas no hay entidades no entidades pero hay empresas que después del 20 pues han tenido que coger y cerrar la puerta directamente y en muchos casos fue por no prever y por no tomar decisiones vale porque esperaron a ver qué es lo que pasaba y claro las cosas las cosas cuando esperas a que pasen pasan es cierto tú vas a llegar a 31 ¿verdad Pilar? cuando llegas a 31 de diciembre la contabilidad te da un resultado y el de la asesoría te da el resultado vale y esto pueden pasar dos cosas que sepas más o menos lo que te va a dar o que sea el billete de la bonoloto y entonces llegas allí y te digan menos 50.000 y dices tú ay Dios mío de mi vida y ahora qué hacemos ahora después de que han pasado los 50.000 poco podías haberlo hecho cuando estabas en menos 20 o en menos 10 y a lo mejor ahí podías haber hecho algo ahora que estás en menos 50 lo que puedes rezar es para que no haya otros menos 50 este año y a ver cómo lo haces entonces este es el cambio que os quería trasladar y donde tenemos que incorporar el presupuesto como una herramienta clave de gestión vale es una herramienta clave en la gestión es lo que cuando nos cambia el escenario y últimamente los escenarios nos cambian muchísimo vale y más que nos van a cambiar vale cuando nos cambian los escenarios hay que ver hay que ver o sea hay que ver qué es lo que está pasando ver dónde tenemos que tocar dónde podemos hacer cosas y el presupuesto se configura como un elemento clave vale bueno y nada esto es así ya para que bueno un poco de casi de fin vale presupuestos ¿cómo los podemos clasificar? ahí tenéis tenéis cuatro clasificaciones a mí me interesa sobre todo la la tercera vale según el campo de aplicación me interesa porque bueno yo iba a decir como la trilogía pues que soy un poco carca yo me quedé en las galaxias me quedé en la trilogía ahora ya como van 17 películas ya no sé cuántas llevan pero yo antes decía antes decíamos que esto de los presupuestos era la trilogía ¿no? era teníamos tres presupuestos y en función de la entidad de la entidad o sea de lo grande que fuese la entidad o en función de las necesidades de información y de gestión puedo tener uno dos o los tres normalmente trabajamos con tres presupuestos trabajamos con el presupuesto de ingresos y gastos con el presupuesto de inversión financiación y con el presupuesto de tesorería cada presupuesto tiene sus objetivos distintos el presupuesto de ingresos gastos es un presupuesto económico es decir ¿qué busca? busca saber si gano o pierdo básicamente es decir si me he gastado todo lo que tenía o más o menos el presupuesto de inversión financiación el presupuesto y perdón este presupuesto de operaciones o el presupuesto económico está muy vinculado a la cuenta de pérdidas y ganancias está muy vinculado a la cuenta de resultados de la entidad ¿vale? tenemos otro presupuesto que es el de inversión financiación y eso básicamente es muy interesante hacerlo sobre todo en aquellas entidades que estéis en procesos de inversión sobre todo inversión activo fijo construcción de centros todas estas cosas ¿vale? ¿por qué? porque como sabéis los centros la inversión en los centros las inversiones no son gastos no van al presupuesto de gastos no se meten ahí ¿vale? entonces ¿qué tenemos que ver? el presupuesto de inversión y financiación ¿qué vemos? vemos ¿qué invertimos? o sea ¿qué estamos invirtiendo y cómo lo estamos financiando? y esto es muy importante ¿vale? y después tenemos el presupuesto de tesorería que este es el que funcionaba con el que funcionaba todo el mundo antes de hacer presupuestos que básicamente es la cuenta de la vieja al final es ¿cuánto dinero tengo? entonces ¿qué voy presupuestando? voy viendo lo que tengo que pagar y lo que tengo y lo que voy a cobrar y voy haciendo las cuentas mes a mes para ver si tengo dinero o no tengo dinero ¿eso quiere decir que me va bien? no quiere decir simplemente que o tengo dinero o no lo tengo me puede ir de cine y no tener dinero ¿por qué? porque mis financiadores no me pagan es decir me han concedido la subvención pero la dichosa administración tarda 120 días en pagarme ¿vale? entonces ¿qué pasa? voy mal económicamente mi entidad va mal no ¿por qué? porque tengo un ingreso y tengo el gasto asociado pero ¿tengo un problema financiero? pues sí tengo un problema financiero ¿por qué? porque no tengo dinero en el banco ¿vale? y si no tengo dinero en el banco entonces lo que tengo no es que recortar en los gastos ¿vale? no es que recortar en los gastos porque mi problema no es que me gaste demasiado mi problema es que no tengo cash no tengo dinero para pagar y por tanto si mi problema es financiero tengo que buscar una solución financiera o tengo que aplazar mis pagos a proveedores o tengo que ir al banco a pedir una póliza o tengo que pedirle a los socios que me dejen dinero o tengo que buscar una solución financiera porque mi problema es financiero no es económico ¿vale? y esto es muy importante saberlo porque a veces claro es decir no tenemos dinero y la solución es no gastar ya pero si no gastas tampoco puedes hacer las cosas y si no haces las cosas a lo mejor resulta que después cuando te venga el dinero todo junto resulta que está vives en abundancia de dinero pero resulta que la mitad de las actividades las tienes paradas porque no has gastado entonces esto es muy importante hay que distinguir cuando estamos en qué presupuesto nos estamos moviendo ¿vale? y dónde tenemos los problemas ¿vale? bien bueno pues nada errores comunes en la elaboración de un presupuesto seguramente vosotros tenéis más que yo seguro que se os ocurren más yo os voy a contar estos que son muy facilitos y bastante evidentes y se han dado pero igual si nos pusiéramos a hablar de esto si comentáramos algo seguramente nos saldrían más ¿vale? bueno pues ¿qué pasa? que hay quien hace presupuestos sobre datos históricos sin entrar en las causas de los datos históricos yo he gastado un 40% más de luz bien pues el año que viene ponle un 40% más al presupuesto de luz me he gastado un 20% más en material de actividades uy pues que debieron subir en material de actividades el año que viene ponle un 5% más ¿cuántas veces hemos hecho presupuestos así? seguro que unas cuantas bien pues eso evidentemente es un problema es un problema porque si yo no identifico cuáles son las causas de dónde vienen los números poner el 5% más pues simplemente incrementa un 5% de la causa pero nada más no la soluciona bien que haya mucha gente que haya gente que de la organización que desconozca su responsabilidad en el logro del presupuesto y es un poco lo que hablábamos antes Mariana si yo en el presupuesto simplemente soy un sujeto pasivo y simplemente me tengo que dedicar a gastar pues pues bueno pues si yo no tengo ninguna responsabilidad pues gastaré y si gasto de más pues ya lo arreglaré al otro ¿no? que es lo que le toca bien después falta de coordinación entre las partes bueno pues cuando descentralizamos después hay que integrar todo eso hay que entregarlo en un único presupuesto entonces claro si resulta que tenemos presupuestos separados resulta que ambos compramos materiales al mismo centro que resulta que comprando conjuntamente es más barato pero yo voy por un lado yo voy por el otro yo compro por aquí yo compro por allá pues resulta que no centralizo la compra o que cada uno va por libre pues evidentemente eso ¿qué va a pasar? pues que va que va a hacer que el presupuesto pues no se cumpla suba y tenga y no cumpla la eficiencia con la que queremos que se desarrolle ¿vale? después temas de comunicación viciada con resquemores bueno que sabéis que al final esto es una asignación de recursos entonces al final a mí siempre me va a parecer poco lo que me asigne nunca voy a entender que el otro se gaste más dinero que yo creo que es injusto que este proyecto tenga más recursos que el mío bueno pues todas estas cosas que también bueno a veces son son bastante habituales ¿no? otra cuestión importante que la contabilidad no sea creíble o desconfiable me explico si si mis partidas son distintas si yo no me fío de los datos económicos de los resultados que me están dando pues entonces con dificultad podré presupuestar ¿no? es bastante complicado ¿no? otro error común pues hacer un presupuesto y que después no lo liquide y no lo controle si hago esto ¿para qué lo he hecho? me he pasado un recurso me he pasado un tiempo me he pasado un esfuerzo en hacer un presupuesto pero después ni lo controlo ni lo liquido pues habré hecho un documento muy bonito pero no ha valido para mucho salvo para entregarle a alguien a nivel formal ¿vale? y después ¿cuándo? evidentemente cuando no se siguen las políticas de la organización y aunque haga yo un presupuesto pues cada uno decide tirar por su cuenta ¿vale? bien pues de presupuestos de lo que es presupuesto en sí no os cuento más no sé si tenéis alguna cuestión duda hasta aquí y nos vamos a la bueno casi ya no nos vamos a la última parte después os voy a decir lo que quiero que os voy a dar un trabajito pequeñito una tarea pequeñita muy pequeñita para el viernes que viene muy sencilla nos vamos a quedar en el proceso de planificación os lo cuento en dos minutos lo que nos queda por ver y la semana que viene veremos en 15-20 minutos este tránsito de los presupuestos a la gestión presupuestaria ¿vale? y ya nos meteremos de lleno en toda la parte de en toda la parte de trabajo y empezaremos a trabajar ingresos os daré modelos me contaréis cómo hacéis vosotros entraremos en una parte ya bastante más dinámica ¿vale? ¿de qué va esto de los presupuestos a la gestión presupuestaria? bueno pues que lo mismo que planificamos y planificamos las actividades pues tenemos que hacer la planificación económica y esto tiene que ir en paralelo y el objetivo es que esto integremos digamos nuestra planificación económica dentro de la planificación de la entidad y este debería de ser el objetivo y esto es lo que os contaré un poquito la semana que viene ¿qué vamos a hacer? ¿o qué quiero que hagáis? pues quiero que hagáis un ejercicio muy sencillo os voy a dar mañana me imagino Begoña os mandará una plantilla os la voy a poner en pantalla y quiero que hagáis voy a dejar de compartir esto quiero que hagáis un ejercicio pequeñito vamos a ver bueno veis mi pantalla ¿verdad? veis mi pantalla supongo ¿no? sí vale vale pues lo que quiero que hagáis es esto aquí tenéis una plantilla ¿vale? y yo os pediría los que lo hagáis por la contabilidad o por las cuentas contables perfecto los que no hacedlo simplemente por el nombre pero de lo que se trataría es coged los ingresos que tengáis en vuestra entidad haced un análisis vamos a hacer un pequeñito análisis de los ingresos ¿vale? vamos a coger los ingresos una forma de hacerlo es bien cogerlo por las partidas presupuestarias que tengáis las que hagan referencia a ingresos o la otra opción es que directamente os vayáis a la contabilidad y sacáis sacéis un sumas y saldos del grupo 7 es decir de los ingresos de la entidad ¿vale? sacáis un sumas y saldos del grupo 7 y haced una pequeña reflexión e intentad clasificar los ingresos en esta tabla ¿vale? en función de si son regulares o irregulares y de si son fijos o variables ¿vale? esto es un ejercicio muy interesante porque vais a ver que en función de cómo yo ubique aquí los ingresos la forma que tengo de presupuestar debería de ser distinta entonces quiero que hagáis ese ejercicio y espero que al mismo tiempo os surjan problemas ¿vale? y así que espero que me los trasladéis el próximo día ¿vale? cuando hagáis este ejercicio os deberían de surgir ciertas dudas ¿vale? anotadlas y lo comentaremos el próximo día ¿vale? ¿alguna duda? hola Ángel dime sí, perdona una pregunta no sé si lo habrás comentado pero no me queda claro de la tabla esta la diferencia entre fijo variable y regular y regular ¿lo explico? por favor sí a ver vamos a coger un ejercicio económico ¿vale? regular entiendo que es el que tenemos todos los años es decir todos los años vamos a tener ese ingreso ¿vale? regularidad cuando hablo de regularidad podemos a donde queréis llevar la regularidad podemos llevarla al ejercicio económico incluso podemos llevarla si lo entendéis lo podemos llevar al mes a los meses a lo que sea es decir ingreso regular es aquel que aquel que vamos a tener periódicamente ¿vale? y fijo variable pues es evidente fijo es aquel que es un aquel que el importe aun siendo regular o irregular siempre va a ser el mismo ¿vale? y variable es aquel que va a depender en función de pues una serie de circunstancias ¿vale? las que sean una subvención puede ser fija perdón puede ser fija o puede ser variable puede ser regular o irregular hay ciertas subvenciones que a lo mejor por su periodicidad podéis entender que son regulares ¿por qué? porque las voy a tener todos los años ¿por qué? o que la tengo siempre o para mí ya es un ingreso regular ¿vale? vale no sé si se ha entendido más o menos sí por mi parte sí gracias en cualquier caso es posible que cuando cojáis cuando os vayáis a las cuentas contables concretas bueno no es tan fácil ¿eh? ya veréis más cosillas pero hacemos perdonad hacemos el de los gastos y ingresos si te quieres si te quieres aventurar a los gastos ando también con los gastos o sea solo ah vale es que como has dicho el grupo 6 y 7 no al principio el grupo 7 la idea es que empezáramos por los ingresos pero si queréis hacerlo en los gastos el mismo ejercicio lo podemos hacer con los gastos ¿vale? vale pero te lo hacemos por separado creo que es interesante que lo hagáis y veréis que si después hiciéramos un mapa de calor que se llama de cada entidad nos saldrían cosas muy curiosas no todo el mundo tiene los mismos gastos fijos y variables ni todo el mundo tiene los mismos irregulares y especulares y eso es muy importante a la hora de hacer gestión presupuestaria y a la hora de marcar la agenda presupuestaria sobre todo en los seguimientos ¿vale? entonces esto es un ejercicio de partida que es interesante que lo hagáis ¿vale? si lo hacéis solo con los ingresos solo con los ingresos eso es el mínimo si os atrevéis a ir con los ingresos y los gastos hacedlo con los dos porque creo que nos va a poner en un punto de partida muy interesante para el trabajo que vamos a hacer ¿vale? ¿lo hacemos en grupos si somos de la misma entidad? sí, sí, sí no, no, no por separado por separado como queráis como queráis o hacedlo por separado y contrastarlo ya verás como seguramente no opináis lo mismo seguramente ¿vale? vale a ver os prometo que va a ser más un poco distinto vamos a hacer más cosas activas vamos a trabajar hoy era una parte más introductoria creo que nos ha servido para enfocar teóricamente todo lo que es la parte de que es un presupuesto y una gestión presupuestaria y bueno haremos más cositas de números y haremos una haremos un trabajo de presupuesto ¿vale? es decir vamos a elaborar un presupuesto evidentemente no vamos a entrar en al detalle porque evidentemente un presupuesto puede haber un presupuesto de una entidad de un millón de euros y una de cinco millones de euros y os puedo asegurar que en volumen no es exactamente igual ¿vale? intentaremos pero si vamos a intentar recoger todos los palos ¿vale? vamos a intentar recoger todos los palos y todas las casuísticas y vamos a ir comentando todas las casuísticas para que el modelo que vayamos haciendo sí que os sirva ¿vale? y lo podéis adaptar a vuestra situación ¿vale? venga pues nada un placer disfrutad del fin de semana nos vemos el viernes que viene a las nueve de la mañana y nada haced el trabajito este que es sencillito ¿vale? gracias muchas gracias igualmente nos vemos chao gracias gracias Ángel un gusto muchas gracias Ángel venga hasta luego descansa descansa el fin de ¿ahí estás ahí? estoy aquí estoy aquí todavía estaba oculta nada muchas gracias por todo ¿vale? nos vemos la semana que viene bueno bien no no pero hay mucha mucha duda hay conceptos que hay que asentarse ¿no? sí 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 esto no se hace el número solo y bueno yo creo que la ronda al principio te ha dado mucha info ¿no? sí 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 pues así no genial genial ahora muy bien esto ya la otra parte ya ya se fue con la razón genial venga intenta descansar el fin de beso gordo chao chao chao